Cuando quieras arrancamos, Edu. Bueno. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas, buenas. Ya somos 29 los ñoquis. Pero bueno, antes de cortar, quedan invitados a una navegada, traigan su handy. Tengan toda la licencia. Bueno, gente. Buenas noches a todos. De hoy vamos a dar un pantallazo global sobre varios temitas. Algunos de ellos pueden estar relacionados con el banco de preguntas. La primera parte, en realidad, prácticamente no. Que es sobre el tema de instalaciones eléctricas. Más que nada para aquella gente que no tiene conocimientos ni de electricidad ni de electrónica. Así que sepan disculpar a aquellos que ya tienen conocimiento. La exposición es muy simple, hecho como por la doña Rosa. Así que sepan disculpar, pero bueno, es un tema que tenemos que dar. Seguramente quizás hay alguien que es instalador electricista, matriculado, técnico electricista o ingeniero electricista, puede ampliar el tema que vamos viendo con mayor detalle. Bueno, como les comentaba, hay una serie de normativos y reglamentaciones para poder hacer la instalación de nuestro equipo de radio, o sea, nuestra sala de radio. que básicamente va a consistir en una mesa de computadora con la fuente de alimentación, pantallas y los equipos de radio. y bueno, las líneas de transmisión y la antena. En todos esos casos, hay que tener algunos mínimos conocimientos de electricidad y a su vez, también cuando se realiza la instalación de las antenas en la parte de terraza o de torres, las precauciones mínimas y básicas que hay que tener. No solo para nosotros, sino para terceros, fundamentalmente. Y en el caso de que se contraten los servicios a la empresa, lo que sea, por lo menos saber que si las tareas que están realizando están dentro de las normas o no. Porque en muchos casos, muchos dicen, sí, yo conozco este tema, hago esto, lo otro, y después realmente le hacen un trabajo incorrecto con posibles consecuencias fatales. Más que nada en la parte de electricidad. Por otro lado, bueno, si las instalaciones las realiza personal idóneo, tiene que estar matriculado. previo curso que se le dan en alguna asociación eléctrica y luego tiene que estar inscrito en la compañía eléctrica para poder realizar los trabajos. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la fabricación de los equipos, buscar de fabricantes reconocidos que cumplan con una serie de normas como la IEC, la CE, o la NEC, o la IRAN, o la ISO 9000, que todas estas normas lo que hacen es garantizar de alguna manera la fabricación de esos productos con determinadas calidades. Obviamente imprimen su sello en los dispositivos, por eso ustedes van a ver que tienen sello por ejemplo de la comunidad europea o de laboratorios como así también el logo de la ISO o la IRAN, depende de donde se fabrica. Bueno, acercándonos un poquito más al tema de la parte eléctrica, bueno, tenemos que las reglamentaciones ya sean locales, municipales, provinciales o nacionales, lo que definen son los sistemas de protección contra sobrecarga y cortocircuitos, contactos directos e indirectos, que esto lo vamos a ir viendo, ¿no? las técnicas de conexión del neutro y las de la puesta a tierra, protección contra sobretención y descarga atmosférica, que venía hacia la parte de pagar rayos y bueno, y la instalación propiamente dicho. No sé si hasta acá se va entendiendo. ¿Hola? Se va. ¿Se va? Sí, se va entendiendo. Tranqui. Bueno, como sabemos la corriente eléctrica no se ve, el principio fundamental, no es perceptible, no tiene olor, no se detecta, etcétera, etcétera, no sé que sea con instrumentado. En el caso de una instalación incorrecta, vamos a tener una descarga eléctrica y bueno, con consecuencias que pueden ser fatales o quedar averiado. Acá inclusive estamos viendo alguna tabla donde manifiesta que hasta 30 miliamperes que puede llegar a sufrir una persona no le trae consecuencias graves. pasando ese amperaje obviamente queda frito. Por eso hay que tener mucha precaución. Las instalaciones a veces o mejor dicho en las instalaciones a veces se producen riesgos innecesarios. Muchos pueden ser por la imprudencia, ignorancia, desconocimiento, falta de preparación, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar eso hay que tener un mínimo de conocimientos básicos para poder realizar nuestra instalación de nuestra sala de radio. Aparte todo este conocimiento que vamos a ir viendo también le va a servir para ustedes para que puedan chequear su actual instalación domiciliaria y bueno, si es necesario corregirlo o solicitar a la persona recalificada que lo haga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? Yo te escucho Eduardo, eh. Sí, pero alguien habló. Creo que fue un ruido. Una acotación, ya estamos en esa filmina en el cuadrito de abajo a la izquierda el riesgo de muerte de 20 mAh calculo que deben ser 60 segundos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, no, sí. Habrá que probar si no, sí. ¿No son milisegundos? Sí, tendría que ser milisegundos, sí. Ah, ahora debe que... No, son 60 segundos, está bien, 20 mAh es 60 segundos, es un minuto. No, lo que pasa es que te ha puesto 60 minutos por eso. No, por eso, 60 segundos son o un minuto. Ah, está bien. Sí, no, debe estar equivocado. Bueno, no me percaté, eso fue porque hice captura de pantalla, así que se me pasó. sepan disculpar. Igual a la derecha tiene una tabla con los miliamperes que se pueden soportar y los riesgos o efectos que pueden aparecer. A partir de los 30 miliamperes, prácticamente, el riesgo de muerte es casi irreversible. bien. Bueno, también vemos que el cuerpo humano tiene determinados valores de la resistencia, como se muestra acá en la diapositiva. En las piernas tienen más resistencia que en los brazos y que en el resto del cuerpo. Y acá vamos a ver unos conceptos básicos que ya se estuvo viendo en las primeras clases, que son lo que es la electricidad, como se sabe. Bueno, es un flujo de electrones que se desplaza en un conductor que en el caso de la continua va en una dirección, en el caso de alterna va invirtiendo su dirección a una determinada velocidad que en este caso de las redes eléctricas puede ser de 50 o 60 G por segundo. Por otro lado, tenemos lo que son los conductores que permiten que fluya el flujo de electrones a través del mismo. tenemos los elementos aisladores que la función es de no permitir la circulación de flujo de corriente. En realidad este tema de aisladores no es que son aisladores al 100%, sino que reducen a su mínima expresión. Normalmente deben andar en una efectividad entre el 98 y el 99%. Luego tenemos los conceptos de resistencia que es la oposición al flujo de electrones. A medida que aumenta la resistencia disminuye el flujo de electrones y viceversa. Y luego tenemos lo que es circuito eléctrico. El circuito eléctrico se tiene en cuenta que es un circuito cerrado. O sea, en este caso sería la fase y el neutro. Y la tierra sería el elemento adicional que es muy importante. Ahora lo vamos a seguir viendo. Siempre que para que haya circulación de corriente tiene que estar cerrado el circuito. Si no, es imposible. Después tenemos las condiciones del cortocircuito que puede ser cuando ambas fases se toquen o entre la fase y el neutro o entre la fase y la tierra. En el caso de ambas fases y en el caso de las trifásicas. Ah, es otro concepto que me olvidé de comentarle. O sea, tenemos corriente monofásica y trifásica. La monofásica goza dos polos, la trifásica tres más un neutro. Entre fases hay 220 volt y entre... Perdón, entre fase y neutro 220 volt y entre fases 300... ¿380 o 385 era? 380. 380 volt. 380. 380. Bien. Y luego tenemos lo que dice que es la conexión a tierra acidental. Bueno, cuando parte de la fase o del neutro propiamente dicho toque la carcasa de un dispositivo. Lo que puede ocasionar daño cuando uno lo toque o una descarga eléctrica. Bien. Los problemas que ocasiona la electricidad que pueden ser quemaduras o afectar a algunos órganos. Y uno de los mayores problemas es el tema de que cuando las instalaciones son inadecuadas ya sea la utilización de un tablero inadecuado o cableado o tomas inadecuado puedan producir recalentamiento y por consiguiente la falla es lo que ocasiona un cortocircuito y pueden ser la posible fuente de incendios. Obviamente en los años 70 y 80 hubo muchos casos de viviendas que se incendiaban justamente por esta problemática. Como no estaba legislado el tema de las instalaciones eléctricas normalmente las instalaciones se hacían de forma provisoria no se tenían en cuenta el vivo y la fase y el neutro y la tierra muchos conectaban inclusive el neutro a la canilla con las consiguientes consecuencias de riesgo para ellos mismos. Así que a raíz de eso luego se elaboró una normativa que creo que participó activamente de la Asociación Electrotécnica Argentina en el dictado de norma para las nuevas construcciones y a su vez generar carreras afines para que los trabajos sean realizados por personal calificado matriculado. Actualmente cuando uno construye una casa es el día de hoy perdón es el día es el día de hoy que todavía existen lugares de hecho muchísimas casas de 30 40 años para atrás que tienen cables de los mismos colores cables rígidos que eso nunca se cambió y hasta el día que no se queme algo nunca se cambiarán La gente utiliza el cable que tiene más a mano para completar un circuito eléctrico repasemos una serie de cosas para hablar un lenguaje en común fase y vivo se refiere a lo mismo es el elemento que va variando activamente de tensión el neutro es la referencia que no va variando de tensión la referencia porque el voltaje es una diferencia de tensión así que el vivo tiene que tener una diferencia de tensión respecto a algo ¿a qué? al neutro el neutro entonces es la referencia respecto a la cual mido la diferencia de potencia o tensión y al mismo tiempo es lo que cierra el circuito eléctrico para que pueda haber corriente entonces vivo y neutro o fase y neutro como quieren llamarlo es los dos componentes básicos de un circuito eléctrico a eso se agrega un tercer una tercera espiga normalmente que es la tierra entonces la pregunta es ¿qué diferencia hay entre neutro y tierra? la diferencia es que el neutro forma parte de la instalación que me provee la compañía eléctrica y la tierra no la tierra es una masa provista por mi propia instalación eléctrica o sea una jabalina que yo tengo en el edificio o en mi casa entre neutro y tierra no tiene que haber una diferencia sustancial de voltaje ¿sí? de hecho las normas dicen menor a 5 ohm la puesta a tierra en condiciones normales no debería circular corriente por el cable de tierra y se conectan a esa toma de tierra todas las masas exactamente en caso de falla el neutro que me provee a mi la compañía eléctrica es una tierra del lugar donde tiene el transformador que baja de media a baja tensión ellos normalmente ¿sí? o sea ¿se acuerdan de alguna clase anterior hablamos de que la energía eléctrica siempre va entre fases estrifásica ¿sí? y en los lugares donde se baja de media tensión que es la tensión con la que se distribuye en toda la en toda la ciudad a baja tensión que es la tensión con la que se alimentan a las a la manzana a las casas dentro de una misma manzana en ese lugar hay una una jabalina compuesta a tierra y el neutro que es esa misma jabalina es lo que nos van a entregar a nosotros esto es por una cuestión de que si están balanceadas las corrientes o sea en definitiva los abonados que están conectados a las tres fases que se reparten porque una fase va a unos abonados otra fase a otros abonados a otras casas y otra fase va a otras casas distintas si más o menos el consumo es parejo entonces la corriente del neutro termina siendo cero ¿sí? esa es la porque una se compensan entre una y la otra el neutro en definitiva es una referencia a tierra que sale de algún lado sale de ese transformador ¿sí? pero a mí me llegan como dos cables separados yo lo veo como un cable marrón y un cable celeste el cable marrón es el vivo el cable celeste es el neutro cuando ustedes están en su casa y ven en la pared van a normalmente tendrían que estar viendo un cable de color marrón un cable de color celeste y un cable de color verde y amarillo que es el cable de tierra ¿sí? pero nunca hay que dar por sentado que el marrón es el vivo y el celeste es el neutro pues se pueden llevar una sorpresa desagradable exactamente sí como decía ahí dijo José Luis bueno o sea la fase o línea como le llaman o vivo es el que por donde viene la corriente o el flujo de electrones y el neutro es el conductor de retorno de la corriente de la corriente eléctrica ¿no? eso hay que tratar de decir donde hay tres fases van a tener tres fases y generalmente los colores en ese caso son además el marrón el rojo y el negro lo que se llama RS y T se llaman las tres fases en ese caso para diferenciarlas alguien ha sido una pregunta recién alguien preguntaba algo recién ¿no? sí pero no sé qué pasó entonces se desconectó mientras tanto se borró donde vean donde vean el dibujito este imagínense los conectores IRAM o sea estos son las fichas de la norma estadounidense lo que ustedes están viendo ahí porque de ahí salieron los dibujitos pero en nuestro país la norma IRAM dice que tenemos que tener lo que afuera llaman el conector australiano que son las tres espigas separadas ustedes habrán visto que hay algunos que vienen con dos y otros que vienen con tres espigas los que vienen con tres espigas es porque la tercera la diferente es la de tierra los que vienen con con dos únicamente es porque viene aislado de tal manera que no hay ninguna parte que pueda quedar accidentalmente expuesta o que pueda provocar una descarga como por ejemplo los de las afeitadoras y ese tipo de cosas que están diseñados de una forma de que no presentan riesgo normalmente cuando compran cosas afuera es conector australiano lo que tienen que pedir pero ahí lo están viendo a la izquierda ese es el conector que se utiliza en nuestro país antes estaban las dos espigas redondas las dos espigas redondas se pueden mantener en instalaciones eléctricas pero las instalaciones nuevas tienen que tener estas triangulares muchas veces aparecen las zapatillas multinorma o binorma que admiten ambos tipos de conectores ¿cuál es la diferencia? este no te permite errarle al vivo y al neutro si es importante en mi instalación saber cuál es el vivo de los dos conectores yo sé que mirando en la pared el de la derecha mirándola de frente es el el toma estoy hablando del toma en la pared el de la derecha es el vivo el de la izquierda es el neutro o sea igual viene identificado exactamente hay uno que viene con la N de neutro estos conectores son los que permite la norma y los que dice José Luis que son multinormas que vienen inclusive con un orificio redondo acá este se permite su uso porque no está normalizado exactamente hay una cosa más vamos a hablar un poquito de lo que es en otros países ¿sí? ahí están viendo el conector de la ficha americana en Estados Unidos tenés 110 volt pero también tenés 220 volt o 240 volt o 230 no recuerdo son 120 creo lo que tienen ellos en realidad pero pueden a veces tienen dos fases y suman 220 volt si no me equivoco entre las dos fases o las tienen opuestas 180 grados encima una cosa rarísima así que de acuerdo al país tienen diferentes voltajes diferentes frecuencias Inglaterra por ejemplo tiene unos conectores paralelos ¿sí? y el de tierra perpendicular que son de 240 volt en todo el resto de Europa tienen los conectores redondos ¿sí? ese tipo de fichas donde la tierra es lo del medio y si se fijan en el toma de la pared la tierra son dos cositas que asoma y ahí lo tienen la tierra son esas dos cositas del medio que hacen contacto con el toma o sea es una forma diferente vienen con un agujerito en el medio este también ¿sí? para que entre la vieja ficha de tierra como tienen por ejemplo los chilenos los chilenos y los creo que en Uruguay también es así tienen tres conectores tienen la ficha de tres patas exactamente esa es una ficha una ficha yuco la diferencia es el yuco que soporta 16 amperes lo que tiene el yuco soporta 16 amperes 16 amperes exactamente así que tienen para todos los gustos digamos conectores efectivamente los toma yuco son de 16 amperes y qué estupidez que no se pongan de acuerdo con una ficha en el país se utiliza yuco hoy por ejemplo lo encargué para el club náutico porque estamos cambiando ahí en las amarras y los conectores industriales que van a la intemperie son toma yuco generalmente sí eso pero tengo una consulta pero tengo una consulta ¿por qué usan yuco y no usan stack de las fichas industriales con tapas o sea más cerradas de hecho ahí tenés una stack cerrada una stack cerrada es ideal pero es lo que ya está instalado hay gente que ya tiene ya el conector ese puesto entonces vamos con ese tiene que ser IP67 tiene que quedar aislado para estar a la intemperie y es lo que ya están puestos hay otro tipo de toma adicional también que se nos está escapando dejame pensar un segundito bueno hay un hay un toma más que no se hay un tipo de toma más en el mundo que no se que se nos está escapando que es el otro el otro que hay dando vueltas y eso completa un poquito todas las variantes el que tienen los ingleses que es el de tres patas pero más ancho claro lo mencioné que son dos paralelas y una perpendicular que está en India también en otros lugares esos son de 240 volts encima no hay acuerdo en cuanto a la tensión bueno los japoneses siempre son distintos los japoneses creo que son como los estadounidenses por eso también empezaron a hacer por eso empezaron a hacer casi todo los aparatos hoy en día son multirango hoy van de 100 a 240 para que se puedan usar prácticamente en todo el mundo sí exactamente sí si no era un dolor de cabeza es importante eso para los fabricantes más que nada porque si no no podían estar vendiendo sus equipos exacto igual genera problemas eso porque por ejemplo acá ¿qué pasa en el país? cualquier aparato que tiene que ir conectado a 220 volts de la red eléctrica tiene que tener una homologación el certificado de seguridad eléctrica ese CS que es un dibujito característico de homologación la realidad la realidad es que los importadores no van a pagar el costoso trámite de homologación del aparato entonces nadie quiere ser que lo haga espera que lo hagan otros pero además afuera no están acostumbrados a la burocracia de tener que en pequeños países como el nuestro tener que tramitar toda la la homologación eléctrica con lo cual no te encontrás que o vienen por izquierda las fuentes de alimentación o reemplazan la fuente de alimentación de origen por una nacional que termina siendo de inferior calidad pues la verdad que las fuentes nacionales en general dejan bastante que desear por más que estén homologadas disculpame después José Luis sí recién hablaste de CE viste que está CE y está CE chino no sé cuál es la diferencia no 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 de CE el certificado de seguridad eléctrica argentino les mencionaba yo el otro es el CE que es la conformidad europea ese el CE ¿cómo lo diferencio? ponele el CSA para que lo vean el 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 nacional me explico la pregunta viste porque está CE y CE que son no sé cuál cómo es la diferencia cómo lo identifico ahí ahí te lo va a mostrar en pantalla no es este CS busca CS o sacale CSA para que te aparezca arriba no arriba sacale eso ahí está República Argentina CS ahí lo tenés ese es el simbolito digamos de certificación en el país es obligatorio si a mí me pasó con un instrumento que compré que en la publicación decía que venía con la fuente de alimentación que era similar al cargador de los celulares y cuando me llegó el equipo me llegó sin la fuente bueno cuando reclamo el proveedor me dice no lo que pasa es que no podemos traer la fuente porque no cumple con las normativas argentinas en realidad las fuentes todas las fuentes importadas porque son todas fuentes switching cumplen con las normativas pero aún así tienen que tener la homologación la homologación es un trámite costoso y generalmente cuando se importa un equipo se importan mil dos mil tres mil unidades y para cuando haces la próxima importación por ahí cambió algo en la denominación del equipo le agregaron una letra o le confusieron una coma y es un equipo nuevo para la aduana un equipo distinto si vos homologás la fuente de un equipo para importar mil o dos mil unidades vas a tener que trasladarle al equipo cien o doscientos pesos adicionales a cada uno simplemente para solventar el costo de la homologación eso no lo quiere hacer nadie normalmente lo que tienen que hacer los países es ponerse de acuerdo y juntarse entre varios países y pedir una homologación en común en la unión europea vos no tenés que hacer un trámite de homologación distinto para cada uno de los treinta países que la componen sino que simplemente haces una única homologación y accedes a un mercado de cuatrocientos cincuenta millones de personas de buen poder adquisitivo acá para acceder a 30 millones de pobres 40 millones de pobres perdón tenés que hacer una homologación costosísima tendría más sentido si hubiera una homologación común para todo el Mercosur como mínimo por ejemplo se había hablado con la ENACOM que es otro organismo que genera bastantes problemas con el tema de la homologación de hacer una homologación común con ANATEL con el ente brasileño de telecomunicaciones porque la verdad que cada organismo lo pida por separado lo único que hace es encarecer enormemente los costos para los usuarios que terminan comprando esos productos hoy día la verdad que tienen poco sentido muchas de estas normativas porque uno termina comprando un producto que es de inferior calidad pero homologado al producto que vendría originalmente que probé el fabricante pero bueno si adelante si si continúa Eduardo bueno o sea con los tramos de torre no pasa lo mismo ¿cómo? con los tramos de torre no pasa lo mismo que por dar un homologación vale en el doble no no pero eso es distinto porque eso eso ya no tiene nada que ver con el tema este de las homologaciones esta bueno las normas que regulan la fabricación de los tramos de torre son normas del INTI y en particular un tramo homologado tiene que tener galvanizado en caliente que tiene que tener determinadas pruebas de resistencia mecánica que los tramos de torre comunes que vos podés comprar por Mercado Libre que lo suelda normalmente una persona a la intemperie sin ningún tipo de cuidado en cuanto a la forma de elaboración no lo cumplen normalmente los radioaficionados no terminan instalando una torre homologada porque es muchísimo más caro que una torre convencional es bastante más caro si vos lo haces igual y no tenés el sellito vale menos o no bueno pero a ver galvanizado en caliente soldadura inerte todas las cosas que son necesarias no no es un proceso trivial que se puede llevar a cabo en cualquier taller ¿sí? No, no pero me refiero a que por ejemplo lo que vos decías al final una cosa por decir digamos la locura de que una cosa homologada pero de peor calidad porque una tiene el sellito local y la otra no lo tiene y punto Bueno eso queda cada uno o sea nosotros tenemos que decir que lo único que es homologado pero la realidad dice otra cosa la realidad dice que muchas veces te encontrás con cosas homologadas de inferior calidad yo te puedo poner la firma que el 90% de las fuentes switching que se fabrican en el país son de pésima calidad ¿sí? No nombro a los fabricantes para no que tenga una discusión con alguno que esté viendo después este video pero si lo estuviera adelante lo surtiría de repente porque es lo único que se merece Igual quedaron todos o sea adentro así que se van a caer igual Además que nada lo importante es que cumplan con las normativas vigentes obviamente después vas a encontrar fabricantes que utilizan materiales de menor calidad y bueno seguramente después en alguna inspección que hagan estos entes regulatorios los terminarán sancionando ¿no? Sí acá en Argentina pasa eso un montón en mi país también en mi país son muy rigurosos perdón con tarigas inspecciones perdón que interrumpa ¿no? yo compré el Baofen en octubre no te diré con el Baofen no, no, no es buenísimo para mí para mí es bueno y la cajita dice que viene sin transformador ¿no? pero adentro vino con un transformador nacional como dijo José Luis y vos se ves que en vez de 500.000 amper trajo 300.000 amper y en vez de tarda 5 horas me tarda 7 horas la carga exacto vacío completo lo que hacen muchos de los tipos que traen lo que pasa de traer yo no sé cómo se traen los Baofen porque no estoy seguro que tengan homologación para poder traerlos y es un producto que evidentemente requiere homologación de la NACOM pero si se lo traen por derecha y no están trayendo la fuente lo que hacen muchos de los tipos que traen eso es que se traen la fuente por separado todos los importadores y que venden todos esos equipos son tipos que muchas veces se traen la fuente por separado y después unen y rearman el producto acá porque vos decís ¿dónde sacó la fuente de la alimentación si esto no pasa a la aduana? pero bueno la verdad que la verdad que la fuente original siempre es mejor esa es la realidad bueno vamos a continuar bueno obviamente como les comentaba anteriormente hay un código nacional para la parte eléctrica para las instalaciones domiciliarias de oficinas de empresas o empresas de gran envergadura como centrales petroleras nucleares etcétera en todas ellas se requiere que todo el material que se utilice esté homologado y certificado a lo mismo que en las instalaciones domiciliarias lo que suele ocurrir en la realidad es que por ahí la instalación eléctrica se la realiza cachito y el que lo firma es montoto ante el ente regulador pero fundamentalmente en esos casos tienen que tener la precaución de que los materiales que se utilicen estén debidamente homologados o que sean de fabricantes reconocidos es una forma de atenuar en caso de algún imprevisto o sea eso no quiere decir que ustedes no puedan hacer su instalación domiciliaria pueden hacerla si utilizan los materiales correspondientes y ante algún imprevisto a lo sumo de juez le podría decir bueno usted no estaba matriculado pero bueno la instalación cumple con toda la reglamentación vigente y le aplicaremos una sanción o una multa etcétera y es muy distinto que si yo hago la instalación con materiales de baja calidad se produce un imprevisto y obviamente no solo me van a aplicar la multa sino que voy en cama vamos a hablar del ejemplo típico al que se refiere Eduardo en una instalación eléctrica cuál es el componente principal que forma la instalación cableado los cables los cables hay de dos clases hoy normalizados y no normalizados si vos te metes en Mercado Libre y ordenás cable por precio ponete en Mercado Libre Edu un segundito si podés y busca cable de 2,5 y ordenarlo por más barato y que vean ellos lo que aparece normalmente eso hay que tener muchísimo cuidado cable eléctrico Mercado Libre directamente abrite si podés bueno ahí aparece Alibaba ahí a la derecha están los de Mercado Libre muchos de estos rollos que aparecen fíjate ordenado por precio arriba de todo más relevantes ordenado por precio menor precio bueno a ver cable unipolar 2,5 abrí a ver que más abajo el que viene completo que venga un rollo de 100 metros a ver no tan abajo viene por metro el precio anda arriba un segundito entonces a ver arriba de todo arriba de todo bueno unipolar eléctrico 2,5 este montoto lo fabrica no sé quién lo fabricará ni marca qué pasa exactamente qué pasa estos cables no son de cobre son cables que son cobre dice ahí che sí ahí dice cobre que es aluminio cobreado que es aluminio que viene recubierto con cobre qué pasa ustedes han aprendido que la conductividad eléctrica depende del material no es lo mismo 2,5 milímetros cuadrados de puro cobre que un cable que después lo mirás y te das cuenta que no tiene 2,5 milímetros cuadrados de sección y al mismo tiempo te das cuenta que no es cobre o sea hay varias variables primero hay veces muchas veces que no utilizan cobre virgen que utilizan cobre recuperado eso varía pero fundamentalmente que utilizan aluminio recubierto de cobre cambia completamente la conductividad eléctrica en este último punto y además que no te aseguran que tengan la sección nominal que te indica el cable normalmente los cables vienen con una serie de secciones o sea la superficie que tiene transversal el conductor estándar en 1,5 2,5 4 milímetros cuadrados 6 10 milímetros cuadrados si esas son las estándar que se utilizan en una casa si yo pongo si yo digo voy a poner acá un cable de no sé 4 milímetros cuadrados por poner un ejemplo entonces le voy a poner una térmica de 20 amperes porque es la térmica adecuada para proteger una instalación con un cable de esa sección ahora si el tipo que me hizo la instalación en vez de poner un cable real normalizado puso un cable que tiene parte cobre parte aluminio la resistividad cuál va a ser mayor que el cobre puro que es uno de los mejores conductores o el mejor no después de la plata el mejor entonces lo que voy a tener es un cable que equivale a que tuviera una menor un menor diámetro ustedes imagínense que cuanto menor es la superficie transversal mayor es la resistencia por metro del cable eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta y cuando hay una mayor resistencia del cable ¿qué pasa? tengo mayor caída de tensión una vez hablamos en el curso de que una instalación eléctrica una carga lo que yo enchufo a un toma eléctrico ¿qué es? una carga y cuando yo tengo una carga ¿qué tengo? tengo como algo equivalente desde el punto de vista del circuito eléctrico tengo algo equivalente que es una resistencia de carga ¿sí? lo que lo que lo que lo que ve la compañía eléctrica en realidad es que circula una corriente determinada cuando yo enchufé el aparato eléctrico puede ser una estufa una plancha una lamparita eléctrica lo que ve es una corriente que consumo yo esa corriente va a ser mayor o menor de acuerdo a que sea menor o mayor la resistencia de carga ¿sí? que tiene mi aparato cuando mi aparato tiene una resistencia de carga muy baja significa que tiene una gran potencia un gran consumo una gran corriente y cuando yo siempre tengo que tener en cuenta que un circuito eléctrico son siempre como tres resistencias en serie una resistencia que es la resistencia que tiene el cable eléctrico que viene desde el medidor hasta el enchufe en serie con la resistencia de carga del aparato que yo estoy conectando en serie con la resistencia que tiene el cable eléctrico de vuelta desde mi enchufe hasta el medidor el otro tramo ¿sí? vivo o neutro cualquiera de los dos entonces en ese caso lo que tengo que tener en cuenta es que si tengo una gran resistencia en los conductores que van hasta el enchufe cuando yo conecto una resistencia de carga muy baja las resistencias que deberían ser mínimas o casi nulas de los otros cables empiezan a tener ya cierta importancia entonces tengo una caída de tensión entonces lo que yo estoy midiendo cuando cuando me fijo cuánto tengo en el enchufe no voy a estar teniendo 220 volt voy a tener 200 o 190 o 180 o un valor menor cuanto menor calidad sean los cables que yo utilizo y mayor sea el consumo del aparato que yo conecto tanto más voy a notar la caída de tensión ¿sí? pero además hay otro efecto ¿y cuál es el efecto Joule? ¿qué pasa? cuando yo tengo una resistencia y una corriente y una tensión tengo una potencia ahí que estoy desarrollando si yo tengo una caída de tensión en el cable tengo una potencia ¿sí? voltaje al cuadrado sobre resistencia el este la caída claro exactamente yo tengo una caída de tensión en el cable y tengo por lo tanto que estoy desarrollando una potencia en el propio cable si la caída de tensión es muy grande en el cable entonces yo sé que estoy calentando el cable mucho entonces ahí ocurre otro problema el electricista o la persona que me determinó las térmicas o la persona que de buena fe puso una térmica en el tablero pensando en cuál es el conductor para que estaba diseñado puso una térmica limitando la corriente a la máxima que puede tolerar el cable sin riesgo de provocar un incendio por ejemplo cable de 4 milímetros térmica de 20 amperes cable de 2,5 milímetros térmica de 16 amperes cable de 10 milímetros cuadrados una guasada que no se usa en la casa térmica de 40 amperes para que vean la relación entre una cosa y la otra cuando cuando yo tengo un cable que no es normalizado esos 4 milímetros que yo pienso que tengo en realidad equivalen a 2 o 3 milímetros admiten menos admiten menos corriente yo le conecto algo que consume suficiente corriente se me empiezan a calentar los cables en algún momento se empieza a quemar la aislación del cable del conductor se llaman conductores los cables comunes que conocemos nosotros se llaman conductores y cables se llama propiamente a cuando vienen varios conductores dentro de un cable completo como por ejemplo es un cable TPR o un Sintenax ¿sí? que son una agrupación una agrupación de conductores en el conductor cuando hay suficiente corriente se empieza a la vaina se empieza a prender fuego a calentar quemar y cuando ocurre entre el vivo y el neutro que pasan por el mismo lugar ¿qué va a pasar? van a terminar poniéndose en contacto provocando ¿qué? provocando un cortocircuito y provocando un desarrollo mucho más rápido de corriente provocando probablemente un incendio ¿sí? así que ese son el tipo de cosas que nos garantizan los cables los conductores normalizados que la sección sea la correcta que la resistividad sea la correcta y que el aislante además sea lo suficientemente ignifugo que nos piden las normas ¿sí? por eso es importante no elegir el más económico sino asegurarse mínimamente que sea un no normalizado que esté bajo las normas IRAM bueno vamos a continuar un poquito con esto lo mismo que comentaba José Luis también rige para las instalaciones temporales o provisorias que a veces las provisorias son de por vida ¿no? en todos los casos hay que tener esas precauciones ¿no? ahora ustedes después van a ver que cuando empiecen a haber mañana o dentro de una semana instalaciones eléctricas se van a empezar a dar cuenta cuáles son viables y cuáles objecen riesgo ¿no? bien lo que hay que tratar es que la instalación eléctrica esté tan bien hecha que cuando dos cables te pegan en la cabeza se corte la luz exacto y sobre todo si estás en una escalera exacto bien mira más que es como cuando uno conduce un automóvil hay que tener precaución y cumplir con las normativas obviamente no estás exento de un accidente porque bueno el conductor el otro conductor puede ser imprudente te choca en fin pero uno cumpliendo con las normas trata de evitar esos riesgos que en otras situaciones serían fatales ¿no? claro yo sufrí la imprudencia de un instalador de cortinas que me estaba colocando el motor y ya lo había hecho dos veces mal y estaba en su tercera vez y estaba enojado porque tuvo que volver y dejó dos cables sueltos positivo o negativo que no los estaba usando porque tuvo que retirar el motor y cuando yo fui a chequear lo que estaba haciendo nunca les puso cinta nada los dos cables me pegaron de lleno arriba de la cabeza y yo arriba de la escalera y automáticamente se cortó la luz y porque tenía disyuntor si no no sonaba este sí pero fundamentalmente o sea lo que nosotros estamos viendo acá que es un pantallazo global obviamente si ustedes después entran en las normativas o inclusive los libros que hay sobre seguridad eléctrica etcétera de distintos fabricantes van a encontrar que hay muchísima más información con muchísimo más detalle acá le estamos dando un pantallazo global superficiada simplemente para que tomen precauciones fundamentalmente más a aquellas personas que no tienen conocimiento ni de electricidad ni de electrónica por eso les pedía que me sepan disculpar aquellos que ya tienen conocimiento porque bueno obviamente esto les va a resultar trivial nuestra primera prioridad es protegernos nosotros mismos proteger las personas la segunda prioridad es proteger la instalación y proteger la casa va en ese orden en ese sentido estábamos hablando recién de cuál era el problema con un cable que no está que no es el que adecuado a la instalación siempre hay una nosotros vamos a ver ahora a continuación todo lo que son interruptores termomagnéticos y disyuntores que son dos cosas separadas unos protegen la instalación eléctrica y el otro protege las personas si hay una fuga de corriente si hay una simetría en la corriente la corriente que va por el vivo es distinta a la corriente que va por el neutro recuerden que estamos hablando de corriente alterna y la corriente alterna monofásica tiene un vivo y un neutro que no son positivo y negativo ¿por qué? porque no hay uno que sea positivo siempre respecto a otro o viceversa la polaridad positivo y negativo en el vivo va invirtiéndose constantemente en corriente alterna hablamos de vivo y neutro que son los los dos conductores positivo y negativo es en corriente continua ahora lo que nosotros tenemos que ver un poquito acá es lo de puesta a tierra primero vamos a ver un poquito qué es puesta a tierra que es lo que nos va a permitir entender toda la parte de disyuntores y todo eso que viene a continuación bueno por un lado teníamos el tema de aislamiento eléctrico o sea que la instalación los cables estén alejados de las personas lo más que se pueda u oculto luego tenemos el tema de conexión a tierra que es un circuito adicional a los dos conductores de la red eléctrica y que sirven para protegernos de posibles descargas cuando hay un uso incorrecto o hay algún desperfecto en la instalación eléctrica eso nos va a proteger no siempre como se ve acá da resultados positivos la tierra porque va a depender también mucho del valor que tenga también por ejemplo los grupos generadores no utilizan una puesta a tierra es obvio sobre un trailer bueno acá un poco está reflejando cómo se logra una tierra correcta normalmente en los domicilios la puesta a tierra tiene que tener una resistencia menor a 10 ohm en las empresas de telecomunicaciones se pide 5 ohm o menos y en otras instalaciones que son mucho más sensibles está por debajo de los 2 ohms eso quiere decir que no siempre se puede lograr esos valores resistivos por las características del terreno y bueno se busca a través de distintos medios lograr bajar esa resistividad que tenga en ese momento pero lo importante es que tenga una puesta a tierra y esos valores también se pueden medir a través de algún instrumental apropiado como son los telurímetros que vimos en las clases anteriores que me permiten medir la resistividad que pueda tener el terreno en muchos casos se usan varillas de cobre se usan planchuelas o se usan los clásicos radiadores de coche conectados en paralelo para poder bajar la resistencia y agregarle algunas sales conductoras para bajar la resistividad total cuanto menos resistencia tenga más segura va a ser la tierra después tenemos las condiciones de cortocircuito y fusible acá hay que hacer una aclaración cortocircuito se refiere a que entra en contacto en la fase con fase o fase con neutro o fase con tierra el fusible no es un elemento de protección humana eso hay que remarcarlo porque hay muchos electricistas que dicen ponga una fusilera que con eso va a estar protegido salta el fusible y se olvida el problema es un gravísimo error considerar que el fusible es un elemento de protección humana no lo es bajo ningún concepto el fusible es un elemento que tiene un bajo punto de fusión cuando empieza a circular corriente y se calienta se abre esa es la función del fusible en la actualidad en los tableros eléctricos de oficina o de de lugar se dejó de usar los fusibles se usan ya interruptores que ahora lo vamos a ver la función de los interruptores básicamente va a ser que actúan cuando hay sobrecarga o cortocircuito el otro tipo de interruptor es el diferencial que actúa cuando hay una diferencia de potencial protegiendo a las personas cuando hay una diferencia de corriente por diferencia de corriente entonces protege a las personas exactamente perdón después tenemos lo que parece algo trivial sencillo monótono es el tema de un alargue o cordón de extensión técnicamente llamado hay que tener muchas precauciones no solo en el armado sino en la manipulación por un lado el armado hay que utilizar cable normalizado en este caso se requieren tres conductores si o si hay que los alargues deben tener los tres conductores independientemente de que la instalación eléctrica en ese momento no tenga los tres conductores ¿por qué? porque ustedes van a usar el alargue en ese domicilio o en otro y en otro quizás tenga la puesta a tierra entonces para evitar problemas los alargue se deben hacer con tres cables no con dos y aparte hay que tener precaución en la forma de manipularlo que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva a los no técnicos pregunta ¿cuál es la corriente máxima que puedo utilizar con una zapatilla? a ver ¿quién me dice? 10 amperes muchachos 10 amperes 10 amperes exactamente ahora si ustedes agarran una zapatilla y la desarman los invito a que lo hagan en algún momento la zapatilla que les quede libre en algún momento para ver cómo están construidas adentro se van a llevar una sorpresa al ver el diámetro de los conductores que utilizan suelen ser cables o de 1,5 o de 0,75 milímetros cuadrados de sección que es nada si van a la tablita que van a ver unos slides más adelante van a ver que es mucho menor la corriente que pueden llegar a soportar ese tipo de conductores y tienen otro problema adicional las zapatillas que es que para ahorrar costos se hace que todos los se hace con tres chapitas de bronce digamos o de cobre de bronce generalmente una para el vivo otra para el neutro otra para la tierra esas chapitas sobre todo cuando son de mala calidad digamos que tienen memoria o sea cuando está un enchufe puesto mucho tiempo se doblan y quedan dilatadas y no vuelven a su posición original por lo tanto terminan haciendo falso contacto cuando metemos el enchufe ¿a quién no le pasó que metió un enchufe en una zapatilla y no hace contacto y tiene que empezar a torcerlo a hacer palanca para lograr que haga contacto ¿qué pasa con un equipo electrónico? se puede terminar quemando cuando hacemos eso ¿sí? no queremos utilizar una zapatilla de mala calidad en en un equipo en una instalación de radio ¿sí? y no queremos utilizar zapatillas en cascada o sea conectar una zapatilla y a ella conectar la otra ¿sí? porque tienen cables de muy pequeña sección y no tienen nada que limita la corriente generalmente tienen un relevo térmico que no es una termomagnética es algo que actúa únicamente por temperatura y generalmente en el mejor de los casos en otros directamente se prende fuego la zapatilla que es una cosa de las más comunes otro ejemplo de las cosas que pasan con las zapatillas enchufan algo de mucha corriente por ejemplo enchufan una estufa eléctrica a la zapatilla ¿cuánto consume una estufa eléctrica? las típicas que vienen con tres velas de cuarzo cada vela 400 watts 1200 watts cuando están las tres prendidas 1200 watts ¿cuántos son? 5 amperes más o menos 6 amperes 7 amperes es mucha corriente estamos hablando del consumo nominal no estamos hablando del consumo pico en ese caso exactamente una plancha 2 kilowatts son 10 amperes ustedes van a notar por ejemplo van a notar que el cable se calienta cuando el cable se calienta hay que desconectarlo inmediatamente porque no está preparado para la corriente es una cosa que uno tiene que incorporar como parte de la seguridad propia el tema de cuando notan temperatura en algún lado hay algo que tiene demasiada resistencia ahí entonces se está provocando una caída de tensión y está calentando ¿sí? tocan un enchufe tiene temperatura algo está mal tocan un cable tiene temperatura algo está mal tocan una térmica tiene temperatura algo está mal ¿sí? nada tiene que calentar si está calentando no está correctamente dimensionado no tiene no tiene las características eléctricas que debería tener otro ejemplo cable flojos en una bornera un cable flojo en una bornera por ejemplo en una térmica no hace buen contacto tocan uno o dos pelitos solamente en ese punto que tengo una baja resistencia cuando tengo una baja resistencia en esto que yo siempre tengo que imaginarme que es un circuito en serie mi resistencia de carga con la resistencia equivalente de los cables ¿qué tengo? tengo una caída de tensión tengo algo que está consumiendo potencia se está calentando ¿sí? es como el caloventor típicamente caloventor chiquito calienta exactamente cuando siempre que ustedes vean que hay mucha por eso van a ver que se utiliza rápidamente acá está ahí está abajo exactamente ¿qué se utiliza para controlar en entornos industriales si hay algún problema eléctrico cámara termográfica con esto se puede detectar si hay algún elemento que tiene una temperatura superior al resto entonces se dan cuenta dónde puede haber problemas ¿sí? así que inclusive ahí con eso a simple vista parece que está todo bien conectado pero con la térmica le va a reflejar qué es lo que está pasando con las cámaras termográficas eso hay que tener después hay una cosa que también tienen que tener cuidado cuando compran los tomas eso que se ponen a la pared no los embutidos que vienen a veces con los tres conductores en realidad el tercero es un falso no hace contacto internamente eso también tienen que tener precaución porque eso por más que ustedes tengan todo en regla y ponen una zapatilla de eso van a tener problemas porque se está interrumpiendo el retorno eso hay que tenerlo también en cuenta bueno después los cuidados generales mirar cuando uno va a utilizar por ejemplo cuando uno enchufe desenchufa tener esta precaución no tirar del cable para desenchufar el alargue porque se terminan aflojando los cables y puede ocasionar un cortocircuito siempre hay que agarrarlo desde la ficha como muestra acá en el dibujo después bueno el mantenimiento fijarse que esté en buenas condiciones que no tenga grietas que no tenga nada flojo son inspecciones visuales que van a asegurar una larga vida del dispositivo bien esto otro es más que nada para que tengan una referencia es para la parte del fuego es decir hay tres pilares fundamentales del fuego que son el oxígeno calor y combustible y la combinación de ambos produce el tema de ignición para ello existen elementos de extinción que son los clásicos extintores que usan polvos químicos o en el caso de querer eliminar el oxígeno o sofocarlo si usa arena o alguna manta inífuga o cuando tiene mucha temperatura el sistema se utiliza agua para enfriarlo y en el caso de que sean combustibles se trata de retirarlo el uso de los matafuegos es muy importante porque va a asegurar de que evitar el avance del fuego si se lo usa en forma apropiada en el caso contrario va a ser perjudicial si tenemos un fuego si tenemos un fuego con en una instalación eléctrica ¿sí? que es lo primero que tenemos que asegurarnos cortar la corriente eléctrica eso desde ya ¿sí? y después extinguir el fuego debería saltar automáticamente la protección pero si no salta lo primero que hay que hacer es eso eliminar la fuente de energía que provoca exactamente cortocircuito normalmente ¿sí? para los fuegos eléctricos está la clase C hay tres clases básicas de extintores o de materiales de extinción la A es para sólidos la B es para líquidos inflamables la C es para eléctricos ¿sí? la clase esas son las tres normales hoy día la mayoría los hay A B y C los que eran C solos era dióxido de carbono normalmente era un gas los B solos arena que lo pueden ver todavía los baldecitos con arena en los estacionamientos ¿sí? y los y para los fuegos clase A no recuerdo que se utilizaba agua no tengo idea pero lo normal hoy día es que los matafuegos sean polivalentes A B y C es un polvo químico ¿sí? que cumple la capacidad de extinguir los tres tipos de fuego fuego de materiales sólidos fuego de líquidos inflamables o fuego de líquidos de elementos eléctricos ahora tengan en cuenta una cosa el polvo ABC destruye los materiales electrónicos o sea cualquier cosa electrónica que le tiraste le vaciaste un matafuego encima vas a tener que tirarla y comprarte otra eso sabe lo de entrada ¿sí? los otros tipos de fuego que puede haber son tipos raros el K es el kitchen ¿sí? o sea típicamente ¿cuál es el problema del fuego en la cocina? aceite que se prende fuego ¿sí? así que son unos exactamente por ejemplo una chimenea así que son específicamente para ese tipo de fuegos y los D son para metales especiales los metales alcalinos como el sodio o el potasio al entrar en contacto con el agua explotan por ejemplo ¿sí? 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 sí hay un tipo de matafuego que se usa sobre todo en electrónica que usamos nosotros que es Alon exactamente es un gas que es medio grabo cuando lo usas porque elimina el oxígeno entonces hay que tener cuidado al usarlo exactamente pero bueno muy efectivo porque no arruina los equipos exactamente ustedes van a ver que generalmente para cuando hay instalaciones electrónicas específicas por ejemplo centros de datos o lugares donde hay específicamente equipamiento electrónico que proteger van a ver o matafuegos de dióxido de carbono o unos matafuegos de color verde que son los de Hallon o de FN200 que es el otro tipo de agente extintor que hay para ese tipo de fuegos ¿sí? normalmente cuando cuando se activa un mecanismo de extinción para eso lo que se hace es hacer sonar una alarma para que la gente se retire del lugar por riesgo de sofocación ¿sí? de cualquier persona que esté en el lugar son unos matafuegos específicos son de color con de color o con unas letras verdes son específicos para fuego eléctrico para proteger los equipos electrónicos los lugares de mayor volumen como un datacenter normalmente el primer agente extintor que tienen es agua pero para eso tienen que asegurarse de cortar la corriente eléctrica y que no haya elementos independientes como por ejemplo una UPS en el lugar donde vayan a operar esas cosas ¿sí? Sí, nosotros en los Yelte por ejemplo en los Yelte el grande de comunicaciones hay cañerías en el cielo raso hola, hola nosotros lo que usamos en los Yelte donde hay mucho equipamiento hay una cañería distribuida en el cielo raso entonces cuando suena una alarma segundo después se activa y larga un líquido una espuma para sojocar el el proceso ignio ¿no? o el fuego perfecto después bueno la recomendación del matafuego en realidad tanto en la sala de radio propia de uno o en nuestras propias casas debe haber uno disponible si bien creo que la norma no lo especifica es conveniente tener unos muy cerca de la cocina para cualquier eventualidad y también el tema de cómo manipularlo hay que leer las instrucciones pero normalmente son muy básicas consiste en sacar la traba de seguridad que normalmente es un precinto luego acercarse a uno o dos o tres metros del fuego y accionar las palancas y apuntar a la base del fuego no a la parte media o superior del fuego siempre a la parte de la base y por otro lado tener que si en ese momento hay viento que esté soplando que te le dé en la espalda porque si te le da de frente va a ser perjudicial y normalmente las cargas de los extintores bueno acá dice unos 30 segundos pero a veces dependiendo del tipo de matafuego puede durar un poquitito más pero normalmente está en ese en ese rango ya le digo es recomendable que en las casas tengan también un un matafuego de esos chicos que se usan para vehículos es recomendable tenerlo por precaución más que nada el que vive en departamento que le pasará la mayoría tener ubicado cuál es el del edificio que está más a mano que siempre hay en los palieres igual es conveniente tener un matafuego dentro de la vivienda por precaución luego tenemos lo que es el botiquín de primeros auxilio que tiene elementos básicos pero que puede ayudar y siempre en un lugar seco limpio y fresco y contiene elementos básicos como gas acurita pervinos etc algodón etc esto es para accidentes domésticos elementales no es para salvarle la vida a una persona pero ante un accidente lo puede ayudar y cuando por ejemplo trabajan en las terrazas cuando están instalando las antenas cables lo que sea es conveniente tener este kit de primeros auxilios a mano porque si alguien se corta lo que sea por lo menos se lo puede asistir rápidamente y no tener que bajar 10 15 pisos ir a buscarlo hasta el coche que está a 3 cuadras hasta eso y ya el tipo se desangró o sea esto inclusive nosotros por norma es obligatorio cuando las contratistas van a hacer trabajo a una celda tener el botiquín de primeros auxilios a la vista por este tipo de emergencias sería recomendable que en las casas también estén y bueno y acá vamos a entrar en los elementos que se utilizan para las protecciones contra sobrecarga y cortocircuito como así contra contactos directos e indirectos y hay un elemento que no lo puse en esta diapositiva pero que son una protección adicional que son la protección contra sobre tensiones o temas atmosféricos que también van instalados en los tableros entonces como acá lo indica las llaves termomagnéticas para cortocircuito y sobrecarga no protegen a las personas y en cambio el interruptor diferencial o disyuntor se utiliza para salvar personas básicamente maneja como máximo 30 mA a pesar de que hay algunos que llegan hasta 300 mA eso creo que está referenciado para el caso de industriales exactamente lo importante es que bueno sepan la funcionalidad de cada uno ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos bueno como sabemos el interruptor es un dispositivo diferencial o electromecánico más precisamente que se colocan las instalaciones eléctricas en los tableros de corriente alterna con fin de proteger a las personas de eventuales accidentes o accidentes provocados por el contacto con partes activas o ocasionales tiene un sensor de corriente diferencial que censa la corriente de ida y la corriente de vuelta si hay diferencia automáticamente actúa el sensor le da una orden al circuito de disparo y abriendo los dos polos los dos polos me refiero al polo de la fase o vivo y el polo del neutro como ven ustedes acá en la figura por otro lado siempre en el caso tanto de los disyuntores como de las térmicas la entrada de tensión o de corriente siempre se realiza de la parte superior y en la parte inferior es donde se conectan las cargas si bien van a encontrar ustedes instalaciones que desde la calle entra por la parte inferior y sale por la parte superior hay muchos diseños de estos dispositivos que si bien van a funcionar no funcionan de la misma manera que si se los conectara correctamente o sea entrando desde el pilar que le deja la compañía eléctrica en la parte superior y en la parte inferior enviándolo a las cargas correspondientes claro una se llama aguas arriba y aguas abajo aguas arriba es antes de que actúe el dispositivo y aguas abajo lo que queda protegido por el dispositivo o sea la salida exactamente esto rige tanto si o sea esto tanto rige para las llaves térmicas como para los interruptores diferenciales o los protectores de sobretensión inclusive hay bibliografía que muestra que se conecta la la entrada de red en la parte inferior ¿no? y la salida a los correspondientes equipos de carga yo le digo por cuestiones de diseño en las principales marcas hay una diferencia en cuanto al funcionamiento y el segundo motivo es en caso de accidente por inercia el ser humano ¿qué hace? bajar la palanca imagínense que si la red eléctrica estuviese conectado en la parte inferior y yo bajo la palanca por algún motivo toco el conductor me quedo pegado en vez de salón me quedé pegado ya le digo hay alguna bibliografía que muestra que la red eléctrica se conecta en la parte inferior de los dispositivos eso es incorrecto nunca lo acepten porque pone en riesgo su vida siempre es por la parte superior en el caso del disyuntor lo que ustedes están viendo acá ¿cómo actúa un disyuntor? nuevamente actúa verificando la diferencia de corrientes ustedes piensen lo siguiente ¿ven ahí el circuito arriba a la derecha que dice red y carga? ¿ven que dice fase? ¿de qué color está fase? marrón porque dijimos que el cable vivo es el de color marrón y el cable neutro es el de color azul celeste en realidad el cable amarillo y verde es el de tierra en el caso del cable del cable de fase y de neutro la corriente ¿cómo tiene que ser en ambos casos? igual o sea en todo instante de tiempo yo tengo que estar viendo en valor absoluto la misma corriente lo único que voy a ver que van en sentido diferente cuando yo estoy teniendo con el cable marrón por ejemplo en esa dirección tantos amperes de corriente tengo que estar viendo en sentido inverso por el neutro la misma cantidad de amperes pero que van en la otra dirección ahora si ustedes recuerdan un poquito lo que hablábamos de que una corriente provoca un campo magnético alrededor había incluso algo llamado la regla de la mano derecha que habíamos hablado si yo me imagino agarro me imagino mi pulgar voy a ponerles la cámara un segundito el que me esté viendo en la cámara está viendo mi pulgar por ahí yo estoy girando los demás dedos del pulgar como así como el pulgar para arriba y me imagino que el pulgar indica la dirección en que circula la corriente o sea yo tengo un conductor no encuentro qué hacer pero bueno que tiene sentido vertical que lo indica mi pulgar la corriente alrededor el campo magnético alrededor de ese conductor está dado por lo que indican los dedos estos o sea a una distancia determinada del conductor central a esta distancia el campo magnético va en este sentido acaba de ir en este sentido acaba de ir en este sentido en un solenoide por ejemplo pasaba que se refuerzan todos los campos magnéticos porque van todos en la misma dirección en un conductor pasa lo mismo o sea pasa que tengo campos todos en una dirección definida dada por la regla de la mano derecha si yo tengo un conductor para un lado y un conductor para el otro como si me imaginara que tengo un pulgar hacia arriba y un pulgar hacia abajo lo que me va a ocurrir es que ambos campos son en sentido distinto y la suma y la suma vectorial de ambos me va a dar cero entonces si yo tengo que el cable neutro y el vivo los hago pasar por el mismo lugar yo no debería estar midiendo a una mínima distancia no tendría que estar midiendo un campo magnético ¿por qué? bueno porque la influencia de uno y el otro deberían cancelarse exactamente ¿y cuál puede ser el caso en el que no se cancele uno con el otro? y que parte de la corriente que viene por el vivo en vez de volver por el neutro vuelve por tierra ¿por qué podría pasar eso? porque estoy cerrando el circuito accidentalmente por fuera del neutro por ejemplo estoy descalzo toco el gabinete de la heladera y recibo una patada eléctrica y recibo una patada ¿qué pasó en ese momento? parte de la corriente circuló a través de mi cuerpo y vuelve a través de la tierra vuelve realmente a través de mis pies ¿sí? no vuelve por el neutro entonces por ejemplo lo que yo lo que está midiendo como 2 amperes en un sentido es 1 amper 99 en sentido inverso ¿sí? son hay una diferencia ahí salta el disyuntor el disyuntor automáticamente va a tener una fuerza magnética en cuanto no están perfectamente equilibrados ambos y ahí es donde salta ¿sí? por eso decíamos que los disyuntores están pensados para con 30 miliamperes ya cortar con total seguridad ¿sí? van a cortar con menos inclusive un disyuntor además tiene un botón de prueba el AT ese que está indicado ahí que es para probarlo regularmente a ver si funciona ¿sí? lo que hace eso es hacer un pequeño una pequeña corriente de fuga para poder eliminar para poder probar que realmente el circuito esté funcionando ahora exactamente dale 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 bueno ahí está lo que le estaba explicando José Luis ¿no? o sea cómo funciona a través de elementos sensor exactamente que activa los dos contactos ¿no? el de la fase y el vivo ¿no? y como decía que bueno hay un botón de prueba o de test este botón los fabricantes recomiendan cada más o menos 30 días hacer la prueba ¿no? para ver que esté funcionando porque puede pasar de que por X motivo dejó de funcionar y uno piensa que está funcionando y se termina quedando pegado también como ven en la imagen hay diferenciales o interruptores diferenciales monofásicos y trifásicos ¿no? el de abajo es trifásicos el de abajo es tetrapolar exactamente muestran cómo se conecta y todo inclusive también indica una otra serie de parámetros bueno fíjense por ejemplo acá le están marcando por dónde entra la red eléctrica ¿no? siempre por la parte superior o sea que fundamental ya sea en la sala la oficina o en la vivienda disponer de un interruptor diferencial acompañando a la llave termomagnética la norma inclusive obliga a usar interruptor diferencial en la vivienda o sea lo que básicamente va a ser es una protección tanto tanto desde el punto de vista doméstico como del tipo industrial comercial ¿no? o sea que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masa metálica de todos los aparatos o dispositivos eléctricos ¿no? aparatos me refiero que pueden ser los equipos de radio la fuente de alimentación etcétera ¿no? de esta forma digamos el interruptor diferencial va a desconectar el circuito cuando exista una derivación o un defecto a tierra que sea mayor a la sensibilidad con la que está calibrado ¿no? en realidad estos dispositivos el fabricante los calibra ¿no? creo que también hay algunos que vienen de hasta 10 miliamperes pero no me acuerdo en qué se usan medicina de neutro medicina se deben utilizar y vivo o sea que bueno por el tema de sensibilidad si no existe por ejemplo una conexión a tierra y se produce un contacto de un cable o elemento activo ya sea la carcasa de la máquina o exactamente si bien el interruptor este interruptor diferencial no se va digamos a dar cuenta hasta que una persona que no está aislada de tierra o que toque esa masa entonces la corriente va a comenzar a recorrer su cuerpo y va a provocar una diferencia de corriente y por lo tanto va a afectar o el dispositivo lo va a detectar y va a actuar en consecuencia protegiendo a la persona y así evitando lo que sería la electrocución fíjense que el disyuntor le indica 63 amperes en este caso que es lo que indica normalmente es la corriente máxima que tolera el dispositivo pero de ninguna manera significa que está pensado para cortar a esa corriente simplemente indica la corriente máxima que tolera normalmente lo utilizan como también como llave de corte general el disyuntor pero no está diseñado para eso ahora vamos a ver en las térmicas que son los elementos propiamente dichos para hacer un corte por limitación de corriente bien indicado 30 miliamperes en el dispositivo no, me refería a la corriente nominal máxima que admite ah, la nominal exacta bueno, ya quedo viendo algunos dibujitos de cómo estaría actuando el interruptor diferencial acá nos vemos una persona que está en contacto a tierra si toca y la corriente diferencial es menor a 30 miliamperes digamos no va a actuar el dispositivo pero tampoco le va a afectar seriamente a la persona sino que se va a llevar un susto nada más en la otra imagen ustedes ven el test de pulsación y la llave para la reposición del fluido eléctrico también tengan en cuenta que aparte de este pulsador para test existen instrumentos para censar los interruptores diferenciales desde los tomas corriente y acá hago una aclaración porque puede ser o sea ¿por qué se usan esos instrumentos? porque puede ser que parte de la instalación eléctrica tenga toda la puesta a tierra y parte no entonces probando todos los tomas con esos instrumentos se verifica que por un lado el interruptor diferencial funciona y a su vez se aseguran de que todos los tomas corrientes tienen el tercer cable por así decirlo acá ven un esquema también de cómo es internamente el interruptor diferencial acá se presenta otro caso cuando la persona está sobre un elemento aislante como puede ser goma o madera entonces prácticamente no hay detección cuando la corriente es superior a los 30 mA automáticamente actúa el interruptor cortando el suministro eléctrico y acá se abren los contactos actúa el sensor magnético y por consiguiente automáticamente abre los contactos esto se lleva a cabo en fracciones de segundo creo que son un milisegundo algo así la velocidad con que lo hace tiempo suficiente como para que la persona no sufra las consecuencias bien y ahora llegamos a un pequeño comentario si no creo que cabe si ustedes pueden explicar por qué los disyuntores hay que comprar los sobrados de amperaje y las llaves térmicas justas no no los disyuntores o sea una cosa es el está diseñado para tolerar una corriente máxima de 63 amperes pero porque la norma indica que todos estos aparatos lo máximo que tienen que tolerar es eso o sea 63 amperes es una corriente excesiva para cualquier circuito eléctrico domiciliario que pueda llegar a tener no 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 pero hay veces que la gente dice si voy a tener 10 amperes en el circuito pongo el disyuntor de 63 y la llave también de 63 cuando habría que hacer eso nunca eso disyuntor y térmica todavía no vimos la parte de interruptores termomagnéticos cumplen dos funciones separadas el disyuntor a lo único que presta atención es a la diferencia en el valor de la corriente que pasa por uno y por el otro conductor por el vivo y por el neutro si hay una pequeña asimetría corta interrumpiendo el circuito eléctrico interrumpiendo corta la tensión directamente ¿sí? pero no cumple la función de una llave térmica no le importa no le importan las grandes corrientes o sea no está preocupado si hay una corriente de 40 de 50 de 60 amperes de 20 o de 30 o de 10 lo que le interesa son las pequeñas diferencias de corriente diferencias vos podés no, no, no lo sé por eso que hay que comprarlo sobradas las térmicas digamos más grandes siempre viene dimensionado para admitir la máxima corriente que vas a tener no vas a poner una térmica de 100 amperes en tu casa digamos que eso sería una instalación industrial imagínate que el cable que entra a tu casa es de 10 milímetros en el mejor de los casos en el mejor de los casos si estás en un departamento podés encontrarte de 6 y hasta de 4 en algunos casos medio criminales eso significa que la máxima corriente que vas a estar manejando serían unos 32 amperes o 40 amperes en el mejor de los casos o sea siempre va a estar sobrado un disyuntor el disyuntor sin embargo no está pensado para cortar cortar por volumen de corriente sino por diferencia de corriente protege a las personas no protege la instalación eléctrica o sea acá inclusive en la etiqueta este es un tetrapolar dice 63 amperes la corriente nominal y más abajo te da la diferencia nominal de disparo o sea 30 miliamperes exactamente normalmente los que son monofásicos están entre 30 y 32 amperes como máximo igual ahora vamos a ver un esquema donde hay térmica interruptor diferencial y térmica sesionadora ahora vamos a hablar de lo que son mucha gente mucha gente digamos comete el error de en una instalación que tenés 5 térmicas de 20 amperes que erróneamente ponen todas de 20 ponele para tomas iluminación la misma cometen el error de poner un disyuntor de 25 amperes porque es más barato que el de 40 y digamos eso porque lo asesoró un personal calificado llamado Pirincho y Pirincho compra Zika también que son un problema después podemos hablar no es que no es que precisamente estemos recomendando las las marcas que aparecen en la presentación esta no son las más recomendables justamente pero bueno yo les recomiendo Sniper eléctrico Siemens pero bueno Sí, Siemens Merlin Guerin ABB Tubio hay otras ABB Tubio dentro de lo que está disponible también nacional es de buena calidad sí así que bueno marca perro como estaban ahí no es lo adecuado ahora vamos a hablar de interruptores termomagnéticos vamos a hablarles también de lo que son fusibles o tapones que eran las versiones anteriores a los interruptores termomagnéticos que todavía se encuentran en un montón de lugares y bueno en el edificio todavía hay tapones abajo de los medidores hay tapones en toda casa y en todo edificio hay tapones a la entrada lo que pasa es que son una versión más moderna cuadrados que se llaman NH que son los que utiliza la compañía eléctrica para proveernos que generalmente están en el son no sé si de 100 amperes o de menos corriente pero sí 150 depende del edificio acá todavía hay tapones los tapones ya son la versión más light todavía hay hay muchas casas donde se lo van a encontrar o sea el tapón actúa como decía Eduardo un fusible mejor dicho el tapón es el contenedor del fusible un fusible actúa con un elemento que es capaz de fundirse ante determinada temperatura pero cuál es el problema que tenemos con eso el problema es que no es inmediato el corte del conductor se produce cuando hay una corriente sostenida a lo largo de un tiempo obviamente si yo tengo un fusible de 10 amperes probablemente con una corriente de 15 amperes se corte en 10 segundos y con una de 20 amperes en 8 segundos y con una de 40 amperes en menos de un segundo digamos la proporción va a ser de esa manera pero no es algo instantáneo no es algo instantáneo el fusible tiene el problema de que lo tenemos que cambiar cuando se interrumpe pero además tiene el problema de que no es instantáneo con lo cual la explosión va a ser o el cortocircuito va a ser importante ahí es donde actúa otro tipo de protección que es la magnética los interruptores termomagnéticos que es lo que hay hoy nos proveen primero la forma de reponer automáticamente el circuito sin tener que cambiar un fusible porque el protector térmico se levanta y se repone automáticamente pero al mismo tiempo la parte magnética provee un corte instantáneo ante corrientes muy grandes por eso las dos especificaciones que le va a contar ahora Eduardo de los interruptores termomagnéticos son respecto justamente a como corta de acuerdo a la parte térmica y a la parte magnética de hecho hasta hay con diferentes curvas están los que están preparados para tener la curva C y después no me acuerdo los otros tipos de curva cuáles son pero es más corriente claro exactamente que se usan en ámbitos industriales por ahí los normales son lo que se llama curva C por eso van a ver que dice C40 C63 C30 etc que habla de C32 en el ejemplo del que está ahí en pantalla que no sé qué marca es eso pero no importa el señor que decía que tenía fusibles desde ya le recomiendo que lo vaya reemplazando por térmica quedó ese criterio pero no tendría que pedirlo porque están detrás del medidor o sea no son zona de influencia particular entonces no es tu instalación es la de de nobre esa de nobre si si llaman se lo cambian cuando llamamos nos cambiaron la caja de toma la caja de toma también tenía tapones cambiaron la caja de toma pusieron NH pero los fusibles de cada departamento dijeron que no no bueno si está después del medidor ya queda criterio del edificio o del respectivo departamento y ahí tiene que poner protección termomagnética después ya pusimos una térmica el tablero ya venía con térmicas pero abajo vieron no quiero aburrirlos las cajas con todos los medidores de edificio que ya vienen compradas o acá somos solo 9 ahí creo que 12 y abajo de todo hay una línea donde están todos los tapones en el positivo por supuesto el neutro pasa de largo vienen después los medidores y después hay una térmica bipolar para cada edificio tierra olvidante bueno esa es una instalación incorrecta porque los fusibles tendrían que estar en los dos polos si es vero es cierto ni siquiera la caja de toma tiene interrumpido el neutro tiene los tres positivos siempre se tiene que interrumpir el neutro y la fase por cualquier eventualidad siempre a pesar ya sé ustedes me van a decir bueno pero hay térmica unipolares no son recomendables se recomienda bipolar o sea nosotros como profesionales le tenemos que informar eso para que estén al tanto obviamente el comercio cercano le va a decir o el farretero amigo le va a decir ah llévate la térmica de un solo polo no es lo apropiado no lo recomienda la norma la norma dice usar llaves bipolares aclaremos las bipolares son dos unipolares juntas pegadas exacto las unipolares se usan en un segundo subtablero claro yo tengo una empresa muy grande y quiero cortar apagar las luces corto directamente el vivo con la unipolar en un tablero seccional en realidad eso es incorrecto también te lo voy diciendo la norma dice que tiene que tener bipolar ya sea para la iluminación o para los tomas ¿por qué? porque si vos cortas un polo vos no sabés cómo está hecha realmente la instalación y por ahí accidentalmente tocaste el vivo con otro elemento y te quedas pegado o sea siempre técnicamente se debe usar la bipola sí pero es en el tablero digamos en el tablero seccional ¿sí? como protección yo te digo poner un segundo tablero para lo que es iluminación ¿sí? para usarla como apagado no como protección estoy hablando usarlo como como en reemplazo del interruptor de teclas claro exactamente para eso sí se puede usar a mí es mal negocio porque si las accionás continuamente hay un desgaste y se rompen para mí una llave térmica es térmica y como interruptor habría que usar un interruptor sí sí eso sí exactamente como si tenés un consumo muy grande usás un un contactor o un relay bueno entonces para no aburrirlos bueno entonces las llaves termomagnéticas como vemos ahí en la imagen reemplazarían a las clásicas fusileras y son dispositivos que se utilizan de protección para evitar el recalentamiento de los cables o sea para evitar que se queden ante alguna sobrecarga se diferencian de los fusibles porque pueden ser reemplazados tras haber sido accionados un número indeterminado de veces por otro lado tiene las dos funcionalidades de térmica y la parte magnética en realidad antes había solamente llaves térmicas que eran una chapa bimetal pero luego le incorporaron más inteligencia le incorporaron un electroimán que hace un sensado parecido a lo que es el interruptor diferencial y de esa manera actúa sobre la chapa bimetal produciendo la apertura de los circuitos como vemos acá en la imagen se abren los contactos normalmente hay que tener en cuenta también que cuando se hace la instalación eléctrica si uno pone una térmica la termomagnética de 20 amperes los cables tienen que manejar más corriente que lo que maneja la térmica porque si no no tiene sentido colocar una llave termomagnética acá está los cables deben soportar una mayor corriente que lo que soporta la termomagnética de esa manera si hay algún problema salta la térmica y no que se produzca un problema en la cañería se empiece a recalentar y eso termina en un incendio por eso siempre se recomienda que los cables tienen que manejar más corriente que lo que maneja la térmica acá en este esquema vemos por ejemplo térmica para el alumbrado térmica para la toma corriente y fíjense en que la unión entre el disyuntor y las térmicas sesionales los cables en este caso están manejando 30 amperes como máximo el disyuntor es de 30 32 o 35 amperes como máximo no hay que ponerlo mayor porque si no no tiene sentido o poner una térmica acá por ejemplo de 40 a 50 amperes no tiene sentido si los cables apenas resisten 25 o 30 amperes esa es la precaución que hay que tener esta es la térmica principal que está a la entrada luego viene el interruptor diferencial y después las que sesionan en el tablero ya sea para alumbrado para toma corriente etc o para aire acondicionado lavar ropa etc en muchas viviendas obviamente por un tema de instalación de diseño que hubo cuando uno instala un aire acondicionado hay muchos que conectan el aire acondicionado a los tomas que están empotrados en la pared eso es un error grave porque los aire acondicionado o los lavarropos o algún motor tienen alto consumo por lo tanto termina recalentando la instalación eléctrica y con su consecuente desperfecto siempre que se instala un aire acondicionado hay que ponerle una térmica aparte a lo mismo que en el tema de los lavarropas o algún otro motor que tenga un determinado consumo eso es importante hoy día con los invártires es un poquito menor el consumo de los aires sí pero el tema es el pico de encendido que hay que tener precaución por eso con los invártires no hay así que bueno y acá este es un pequeño tablero básico de instalación eléctrica donde vemos que están separados la iluminación y los tomas y se intercala el interruptor diferencial más adelante vamos a ver que acá también se coloca un dispositivo que es de sobre y baja tensión o sea de protección para picos transitorios como así también un otro dispositivo que es como se llama de protección adicional para descargas atmosféricas etcétera que en este tablero no tuve tiempo de acoplar la imagen pero para la próxima se los prometo bien acá ustedes ven que hay otra cosa que hay que tener creo que no lo agregué bien no lo agregué con el tablero ustedes pueden tener después del diferencial dos o más térmicas lo que se recomienda es poner un peine de conexión que yo acá no lo agregué pero son unas barras de cobre que son monopolares o bipolares o tetrapolares que reemplazarían a estos puentes de cable eso asegura un mejor contacto con respecto a los cables ya les digo eso se recomienda cuando hay dos o más térmicas entonces ahí se pone ese peine de interconexión el problema es cuando tenés que sacar una térmica y bueno lo que pasa es que imagínate si tenés que poner cable de 4 milímetros acá y cómo lo sé para poner dos o sea tenés otro problema hay que armar una bornerita separada hay que buscar la manera de poder hacerlo por algo se ha diseñado ¿no? sí, sí, sí eso sí bueno acá tienen un tablero típico con algunos consumos típicos y acá hace referencia a la lavadora y bueno acá no está el aire acondicionado pero por ejemplo la lavadora o los aire acondicionado si bien el consumo es relativo para dimensionar los cables normalmente se toma más de dos veces el consumo es el consumo pico digamos más que nada para motores o cuando uno tiene un freezer de los grandes también hay que tener esa precaución en vez de que en este caso de 1500 se toma como referencia 4000 o 4500 para dimensionar el cableado y acá ven por ejemplo los cables las secciones que tienen en milímetros cuadrados su equivalente en el AWG que es norma americana ¿no? esta sí American Wild y la cantidad de amperes que soportan en realidad acá por ejemplo el de 1,5 dice 10 amperes este es el valor nominal o sea de uso constante digamos puede admitir un valor de 15 pero va a ser por muy corto tiempo seguramente ustedes me pueden decir bueno pues yo hice la instalación toda con cable de 1,5 milímetro y conecto la estufa y no tengo problema funciona y sigue te va a funcionar pero con el tiempo se empiezan a recalentar los aislantes y bueno puede ser foco de algún posible futuro incendio por eso hay que tener precaución en este sentido después vienen los tomacorrientes los tomacorrientes de pared o tenemos también tomacorrientes o sea los empotrados o los de pared en ambos casos se utilizan tres conductores y se utiliza para conectar algún mejor dicho se utiliza para conectar equipos como puede ser una radio una computadora un televisor o etc deben tener cableados los tres terminales o sea fase neutro y tierra vienen indicados no sé si se alcanza a ver por la imagen pero están indicados la polaridad en algunos casos hay lo que se llaman tomas corrientes dobles en una misma caja van dos hay de dos tipos uno que hay que cablear los internamente ambos tomas y hay otros como el que está con color rojo que ya internamente no solo está normalizado sino que también ya está cableado o sea en realidad son contactos chapas de contacto y entonces ustedes entran con los tres cables acá y después salen en el otro extremo con los tres cables sin tener que hacer una interconexión interna estos son bastante nuevos y reemplazan a estos otros que hay que hacer el cableado internamente que es bastante complicado a veces y después también se utiliza en el caso donde hay chicos se utiliza una aislación temporal digamos en los tomas para evitar de que introduzcan algún objeto metálico etcétera que son estas plaquitas que son protectores para de enchufes para evitar accidentes inclusive la norma lo prevé pero también hay unos tomas que internamente donde están estos contactos tienen una protección cuando no hay nada enchufado este es otro tipo de protección lo importante es que lo sepan más que nada sepan que existe a ver qué más a ver de acá no 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 a ver lo siguiente ah conductores eléctricos aislados bueno como su nombre lo indica esto es para trasladarla o transportar la energía eléctrica hacia el destino deben reunir una serie de requisitos como ser no propagación de la llama no propagación de incendios reducción de emisión de gases tóxicos y corrosivos baja emisión de humos opacos o sea esto fundamentalmente cuando hay incendio que creo que es la primera hora por lo menos no debe emitir humos opacos tiene que ser del tipo transparente o semi transparente para permitir a las personas que digamos encuentren las puertas de salida o de emergencia fundamentalmente y el tema de la resistencia al fuego o sea atenuar la propagación del mismo vienen indicados con los símbolos con una serie de simbologías que indican que ese cable fabricado por ese fabricante reúne estos requisitos obviamente estos están basados sobre normas IRAN sobre normas NEC o las IEC o las C etc eso hay que tener la precaución al momento de comprar el cable es muy pero muy importante todo esto por normas de seguridad son las normativas vigentes creo que inclusive a nivel internacional porque las nacionales están referidas a normas internacionales acá bueno mostramos un poco más en detalle algunas características el cable o el material que tiene que ser es de cobre electrolítico normalmente de forma circular que pueda trabajar entre menos 70 y más 160 grados aislación se lo identifica con distintos tipos de colores y bueno tiene que tener la marca del fabricante la sesión que tiene y las normas que se utilizaron fíjense que todo eso inclusive en la caja inclusive en el reverso de la caja están especificados todos estos parámetros eso hay que tenerlo en cuenta al momento de comprar cable y así tener una instalación fiable esto esto es para los cables monopolares que se utilizan en las cañerías otra característica importante que tienen que tener es que se puedan desplazar o sea ser extra deslizante y extra flexible para que se puedan desplazar en las cañerías donde hay curvas y codos eso es fundamental normalmente en estos cables que están acá en la imagen viene no me acuerdo el nombre no sé si vos José Luis te acordás tiene como una especie de halo o sea es un polvito blanco ah del lado de adentro sí pues no me acuerdo el nombre que eso lo hace que sea muy deslizante no utilizar detergente porque lo termina corroendo al PVC inclusive las normas también lo prohíben bueno cuando no pasan los cables se vende un spray exprofeso digamos para pasar los cables no me acuerdo cómo se llama pero se vende en los negocios de rubro sí pero cachito vos sabés que usa detergente le afana a la mujer o con jabón bueno pero no no es muy costoso el spray ese hay veces que es medio difícil conseguirlo pero pero lo recomiendo mucho es genial para bueno pues cachito sabés cómo es no hace instalaciones improvisadas bueno pero tenemos sí sí no decía que generalmente son multifilares porque eso hace que sean mucho más maleables para doblar doblar en los codos cuando se están pasando por dentro de las paredes y después también tenemos los cables subterráneos como el cintenaz o el clásico cintenaz que cumplen la serie de paleta exactamente que cumplen no sólo las normativas del anterior sino que tienen un como se llama elementos adicionales para tener una gran resistencia mecánica y también para ser por ejemplo antirroedores y protecciones contra la humedad por eso se lo puede usar en forma subterránea y bueno acá tienen también algunos de los parámetros típicos que tiene que tener para tener en cuenta esto si lo usan subterráneo no necesariamente necesitan poner cañería lo pueden usar directamente esta es la simbología que vimos antes que la llaman pictogramas acá tenemos también el cable tipo taller que viene con una cubierta protectora y bueno cumpliendo con las normativas vigentes fabricación tipo de aislante tipo de diámetro etc esto también para poder hacer alargues en un taller el cable tipo taller o TPR es el cable convencional que están acostumbrados ustedes recuerden que cable es el que agrupa varios conductores como en este caso que es por ejemplo el de la computadora lo que se llama el interlock o el cable mismo con el que con el que está cualquier aparato eléctrico ese es un cable tipo taller es un cable que no tiene las características que tiene el Sintenax que es apto para exterior digamos pero cumplen con las normas de baja toxicidad retardante del fuego y el resto de las normativas que rigen para los cables unipolares después tenemos lo que se llaman derivaciones o terminaciones del cable muchas veces necesitamos hacer una derivación se vienen los dos cables y necesitamos hacer una derivación lo clásico que hace cachito es agarrar pelar el cable y enrollarlo y ponerle cinta aisladora eso está terminantemente prohibido si usan derivadores cachito es así que le vamos a hacer se usan derivadores que ya están fabricados es profeso para esa funcionalidad como ven acá en el dibujo hay para distintos tipos de diámetro y la particularidad que tienen es que en un tubo pasa el cable y lo aprieta una cuchilla en el otro de un lado es ciego y del otro lado obviamente se introduce el conductor y se hace la derivación correspondiente de esta manera no se corre el riesgo de cortar el termo bifilar del cable como marcaba José Luis acá entonces solamente corta el aislante y hace contacto esto es como una especie de una vez cerrada y que al ser presionada por esta parte superior de la carcasa lo aprieta y hace contacto lo calza en esa ranura como se ve acá en la imagen vienen para distintos diámetros y también están los conectores de tipo terminación este otro conector que figuran acá también se pueden usar como derivadores de esto son otra alternativa sino se lo utiliza como terminal que termina ahí el cable se lo enrosca en vez de estar enroscándolo así a mano y poniéndole cinta vienen estos dispositivos que se enroscan directamente vienen de distintas medidas y esto me asegura una correcta conexión ya sea en derivación o en terminación los de la izquierda se llaman LST son los más comunes digamos los otros se ven también si son muy prácticos la verdad que yo los de usarlos son muy muy prácticos después tenemos ah se acuerdan que le había comentado de los protectores de sobretensión y baja tensión hay de dos tipos lo que se instala en tableros y lo que se instala en los tomas habituales también vienen no solo monofásicos sino también hay trifásicos tienen indicadores de LED y lo que hacen es que cuando hay un pulso transitorio en la red eléctrica que supera determinado valor lo que hace es interrumpir el servicio hasta que la red eléctrica no esté digamos de alguna manera normalizada no restablece el servicio tampoco también corta el servicio si los valores están por debajo de un valor determinado que es una ventana como se muestra acá por ejemplo corte por baja tensión a 175 volt o que pase los 240 volt en esa ventana lo que hace el dispositivo es sensa si el voltaje de entrada es menor a 180 automáticamente corta y no restablece el servicio hasta que no esté en los 220 o los 210 volt lo mismo pasa en la parte superior actúa de la misma manera pasa a los 240 o los 245 volt automáticamente el dispositivo corta el suministro eléctrico y lo restablece una vez que se normalizó vuelve a restablecer hay algunos dispositivos que tienen la opción de manual y o automático en el caso que es lo que va en el tablero tienen la opción de manual y automático esto es porque por ejemplo puede pasar que si uno lo tiene instalado en un departamento y digamos que la tensión bajó por debajo de los 180 el dispositivo cortó pero la iluminación podría seguir funcionando entonces lo que hace mucho usuario es pasarlo a modo manual entonces tiene tensión para la iluminación pero es ciertamente riesgoso es preferible tener luz de emergencia y después están estos otros protectores que trabajan de la misma manera con la diferencia que algunos son individuales o sea tienen una sola salida y hay otros que son tipo zapatilla vienen incorporados con un display indicador que me puede indicar la tensión o la potencia depende de cómo lo configure todos estos parámetros son configurables en este tipo de dispositivos hay otro que en vez de tener un display tienen una serie de LED esos ya vienen configurados de fábrica no se puede configurar y después tenemos otro protector mucho más inteligente que incorporan un amperímetro y un voltímetro y también esto se los puede programar esto va en el tablero normalmente son elementos de protecciones adicionales creo que la norma no indica de poner un protector de tensión obligatoriamente lo recomiendo pero no lo obliga yo no soy muy amigo pero bueno ayudan yo te digo donde hay variaciones de tensión ayuda bastante acá tenemos los probadores de los disyuntores y de los toma corriente también me podrán decir que cachito les dice que se puede probar con un multímetro la polaridad de los tomas etcétera hay que tener un cierto grado de conocimiento para poder realizar esa prueba normalmente existen dispositivos que cumplen una o ambas funciones o sea de probar los disyuntores y probar los tomas corrientes si están bien cableados o no acá a la izquierda vemos uno que prueba los disyuntores esto se lo puede conectar en los distintos tomas para verificar que el disyuntor funcione genera una tensión de disparo y automáticamente saltará el disyuntor a su vez también viene con el elemento para probar cada toma si está con la polaridad correcta que está indicada a través de tres leds como muestra acá el texto o que indica el texto mejor dicho y va a mostrar si el cableado está correcto invertido o una puesta a tierra incorrecta acá hay otro dispositivo que cumple la misma función que este otro nada más que los leds lo tiene incorporados en una especie de tablita donde le indicará si está abierto la tierra o el neutro o si está invertido etc. como muestra acá en el dibujo inclusive si entran en la página de Creatronica van a ver el funcionamiento de este dispositivo a lo mismo que este otro y si no tienen los probadores de toma básicos que vienen con tres leds y acá tienen la tablita donde le indica si está correctamente conectado o no luego tenemos herramientas alguna de las herramientas básicas para poder armar los cables eléctricos o sea colocarle los terminales me encantó la crimpiadora esa CNIPEX que estoy viendo ahí no la tengo vista no la he visto nunca esa sale una fortuna pero anda muy bien si estas ya están arriba de los 2000 mangos creo así que imagínate esta son muy buenas y bueno se usan distintos terminales otra cosa que me olvidé de comentarle muchos instaladores lo que hacen es pelar el cable y conectarlo directamente a la térmica y apretarlo con la tornilla normalmente en las térmicas o en los disyuntores se recomienda usar los terminales del tipo palita o de horquilla que son los que están figurando acá no no aparecen pero son parecidos a esto entonces se permite hacer un buen trabajo profesional estas herramientas tienen tres funciones o sea pelar el cable cortarlo y a su vez crimpear el terminal al cable como lo indica acá por ejemplo este le retira la cubierta de PVC sin afectar a los conductores internos y si es un cable de este tipo así monopolar o unipolar directamente le saca la cubierta de PVC sin afectar los filamentos le deja una muy buena terminación se puede hacer con con un cúter pero no es recomendable o por lo menos no lo recomiendo cachito lo que hace es prender el cable con un encendedor y después le manda y si que vamos a hacer cachito es así a ver para 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 los para para los cables tipo UTP para cuando vos los pelas para para usarlo por ejemplo para CCTV o algo así lo más lo más habitual que vas a ver es eso lo más práctico en el celular y arrancar y arrancarle sí pero bueno así después funciona ¿no? sí funciona perfecto y bueno este bueno y bueno algunas herramientas que hay que tener en cuenta si van a trabajar con la parte eléctrica se recomienda que las herramientas tengan la aislación mínima de 600 volts tanto las pinzas como los destornilladores fíjense que los destornilladores estos difieren de lo que está en este otro kit que tienen una aislación hasta casi el final bueno eso tiene una aislación normalmente son de 600 volts o superior ¿no? eso para evitar que si se le resbala el destornillador no haga algún cortocircuito ¿no? y si trabajan en un tablero por lo menos usen un antiparra un buscapolo y tengan a mano una pinza emperométrica o un multímetro digital puede ser un analógico también de buena calidad ¿no? estas pinzas emperométricas inclusive estos los vimos ya en creo que en la segunda o tercera clase permiten medir corriente alterna y corriente continua o sea tienen dos funcionalidades creo que estas llegan hasta 400 500 amperes o sea que la pueden usar para el coche también estos son multímetros digitales que le pueden una de las características importantes que demuestra los valores en un display no solo no solo el valor nominal sino que el mínimo el máximo y el promedio y aparte le permite congelar la medición o almacenarla y luego trasladarla a una PC para emitir un informe ¿no? permite medir así que cuando se cansen de la radio venden el equipo de radio venden toda la estación de radio y se pueden comprar el multímetro fluke 400 lucas no sé cuánto mercado libre pero esto ojo estos son multímetros tru de remes ojo hay mucho más barato pero no son tru de remes las pulseras antiestáticas esto es fundamental cuando los equipos de radio de utilizarlo porque las estáticas pueden llegar a provocar alguna descarga y quemarle algún integrado transitor en caso de reparar algo electrónico decís vos exactamente es recomendable usarlo lo que sí no puede faltar es un buscapolo eso es inevitable el uso de las antiparras fundamentalmente porque si llega a haber algún cortocircuito que la chispa no le afecte en la parte ocular si bien hay algunas máscaras que se utilizan pero bueno habitualmente nosotros no vamos a haciendo instalaciones eléctricas es importante mirá que a veces no te podés tomar en serio algunas cosas pues demasiado estricto Eduardo pero con esto tiene razón o sea es bastante habitual los daños en la córnea por chispazos eléctricos cuando se está haciendo una instalación eléctrica porque vos no sabés sobre la instalación que estás trabajando no necesariamente es la tuya hay veces que se trabaja directamente con una instalación en vivo que no se pudo cortar todo se pone algo en cortocircuito o mejor dicho por ejemplo las instalaciones muchas veces se utilizan los caños eléctricos negros metálicos esos caños tienen esos o los que son corrugados de plástico los caños estos en las uniones suelen tener unas rebabas unos filos que cuando uno tironea fuerte pueden cortar el cable al cortar la aislación pueden provocar un cortocircuito el cortocircuito va a ser un chispazo que va a largar hacia adelante una buena cantidad una buena cantidad de porquerías y puede provocar un daño así que no suele pasar cada tanto que se genera algún tipo de 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 problemas asociados con eso es importante cuando se trabaja en un tablero o en algún lugar así por las dudas tener tener la precaución esa de hecho ustedes van a ver además que directamente la gente desde NOR cuando está cuando están por ejemplo poniendo sacando los fusibles en una instalación ¿qué hacen? los van a ver que se ponen todo un traje de protección ¿por qué? porque no saben si está con carga hay veces que la gente baja la térmica o le piden que la gente baja la térmica hay veces que la gente no lo hace y cuando van a reponer el fusible para alterar servicio de vuelta al domicilio todos los aparatos que estaban conectados arrancan al mismo momento generando ¿cuál problema adicional? que muchos de ellos tienen un consumo instantáneo elevadísimo normalmente cualquier aparato eléctrico tiene algo que se llama régimen transitorio y régimen permanente cualquier circuito eléctrico tiene el régimen transitorio y el permanente el régimen permanente es como funciona habitualmente cuando está encendido el aparato ahora el transitorio es como funciona en el momento instantáneo en que se prende o que se apaga cualquier aparato como por ejemplo que tiene un motor de inducción va a provocar una corriente diferente en el momento de encender o de apagar el aparato entonces eso es lo que va a hacer que tengas que dimensionarse para una corriente mucho mayor todo el circuito eléctrico muchas veces pasa eso se dimensionan los circuitos eléctricos los generadores para admitir las corrientes transitorias máximas que demandan los aparatos eléctricos que están conectados y en el caso de cuando están haciendo una instalación cuando están reponiendo la alimentación eléctrica a un domicilio se encuentran con que hace un chispazo fenomenal de hecho antes de terminar de acercar el propio el propio fusible al contacto salta una chispa que es importante por eso lo tienen que hacer con toda velocidad y muchas veces los aparatos que ponen o reponen trabajan con un sistema que destraba o traba con toda velocidad de un chicotazo para evitar esa chispa o minimizar la chispa esa que se produce con todos los aparatos de todas las cargas que pueden estar conectadas en el circuito si van por la calle y van viendo gente desde la gente que está cortando la alimentación a los domicilios para trabajar siempre toman la precaución de sacar los fusibles antes de trabajar en la red van a ver que cuando lo reponen cuando lo sacan o lo reponen toman toda la precaución de ponerse toda la protección para evitar recibir el chispazo encima exactamente esta antiparra digamos también uno la puede cuando está en una instalación domiciliaria probando los tomas la llave es conveniente de usarla para evitar ese tipo de accidentes después ustedes acá ven otro kit de herramientas que es un kit básico muy elemental para poder trabajar en un equipo de radio tiene una pinza para armar conectores un pelacable etcétera bastante elemental pero es útil para poder empezar luego tenemos el juego de la antiparra es bueno tenerlo siempre porque si ustedes están laburando o sea ustedes o a las personas que contraten están instalando la antena la cometida de la línea de transmisión siempre es bueno tener puestas las antiparra por cualquier eventualidad normalmente si están cerca de una torre es conveniente tener usar casco un chaleco un chaleco portaherramienta si es necesario guantes estos son guantes básicos moteados para este uso general tenemos este otro tipo de guante más para la parte eléctrica y estos son bastante dielétricos ya usando las antiparra casco y estos guantes ya están bastante protegidos pero vos recomendás zapatos de seguridad entonces si si está acá abajo también así está puesto acá básicamente el casco es por si la caída de algún objeto como puede ser tuerca o bulones o que se le pueda caer alguna herramienta o que se suelte algo de la torre entonces evitar este ese tipo de accidente tener por ejemplo un equipo de comunicaciones de manos libres Baofen obviamente y los zapatos de seguridad Baofen y Unbu van de la mano digamos ¿no? ¿cómo? son dos marcas que van de la mano Baofen y Unbu estos calzados lo que tienen es en el medio de la suela tienen una planchuela de metal es para evitar que si se pisan algún clavo o elemento cortante no pase directamente hacia los pies y en la parte superior tienen una punta de acero es para que si se cae algo no le aplaste los dedos básicamente obviamente los que suben a las torres tienen que tener un arnés de seguridad con elementos de anticaída y freno como ven acá en la imagen esto es importantísimo hay unos cinturones que son muy simples y que no son del tipo paracaidista esos no están aconsejados por norma cinturón de viniero no sé cómo se llaman eso la verdad sí es ese que se usa para los postes normalmente si lo usan mucho los torristas para subir a torres bajas el cinturón del viniero es el que abraza la torre pero puede ir subiendo bajando sin tener que andar enganchándose todo el tiempo no brinda seguridad si te quedas inconsciente eso desde ya exactamente estos cinturones al tener el elemento de salvacaída o freno esto se usa siempre y cuando cachito no haya intervenido en la construcción e instalación de la torre porque normalmente las torres deben tener un freno de salvacaída entonces si se conecta este freno y la persona va subiendo y sufre un desmayo por más que no utilice este gancho queda trabado por el freno entonces bueno por lo menos se golpeará un poco pero no pasará más de ahí y bueno se recomienda que cuando suban las torres usen casco y antiparra y guante ¿por qué de las antiparra? inclusive si pueden usar estas máscaras protectoras mejor pero mínimamente tienen que usar antiparra porque al estar trabajando en altura cualquier partícula que esté en el aire puede penetrar en los órganos visuales y por lo tanto afectarlo inclusive puede llegar a sufrir ceguera ¿no? en realidad todo este concepto que le estamos dando es para que tenga una visibilidad global después si quieren ahondar pueden ahondar en cada uno de los temas hay bibliografía de respeto hay videos en internet que pueden ampliar totalmente el tema ¿no? esto es solamente darles un pantallazo global luego viene el tema de puesta a tierra esto es muy importante que de tener la puesta a tierra en el domicilio o en la sala de equipos consiste básicamente en una barra o en un electrodo de metal normalmente cobre electrolítico y que se une al tablero principal a través de un cable ese cable no tiene que estar interrumpido bajo ningún concepto hasta el tablero o sea no se le puede poner una llave nada desde el electrodo hasta el tablero debe ir en forma continua sin interrupciones eso es fundamental porque bueno de esa manera evitamos que si hubiese alguna llave alguien la desconecte y pensando que está la protección de tierra y no está y la persona se puede llegar a quedar pegada una consulta justo estamos viendo eso ¿conocés los protectores que vienen de rayos que se colocan al cable de tierra y a la jabalina? no sé que hay pero no no los he visto nunca ¿protectores de rayos a una jabalina es medio contradictorio? se supone que la jabalina justamente es para conducir en realidad es a la tierra ¿cómo son exactamente lo que vos decís un protector gaseoso? ahí te lo estoy buscando en Mercado Libre hay unos protectores que son me parece que se refiere a un chispero me parece que se refiere a un chispero va al chispero lo llaman a los protectores gaseosos porque los protectores gaseosos la parte metálica exterior si va a tierra no chispero es el que se pone en el equipo si usan los equipos náuticos y va en el cable de antena entre el cable de antena y el equipo después voy a mandar una foto ahora bueno esos son protectores gaseosos o sea internamente tienen un bulbo de gas que cuando conduce con alta tensión únicamente a tierra claro y va en paralelo en realidad o sea imaginate el cable de cuasil va en paralelo o sea entre el vivo y la malla va un bulbo de gas una ampollita de gas que cuando se supera determinado valor de tensión o sea de diferencia de potencial salta un arco pero la carcasa externa de ese dispositivo va conectado a tierra creo que ahora tengo a ver si tengo la imagen en un barco a la nodo irá en todo caso pero pero sí ahí se los mandé ahí se los mandé al grupo a ver eso dentro tiene un protector gaseoso me parece teóricamente en el tornillito lo tenés que poner a tierra eso es un protector gaseoso el protector gaseoso tiene tres contactos siempre lo vas a ver de diferente manera en cada lugar los dos contactos son entrada y salida y un tercer contacto que es tierra el protector gaseoso normalmente no conduce a tierra salvo que se supere un determinado umbral de voltaje que puede estar en los no sé un kilovol no sé que voltaje máximo y es ese que está en la foto es el Citell ese que está en la foto yo lo tengo en la versión 1960 eso exactamente bueno eso eso es un protector gaseoso lo van a ver de diferentes formas ahí están los telefónicos están los de cable coaxil está un cable de redes hay muchos muchos modelos exactamente voy a ver si les busco alguno por acá para mostrarles bueno el tema de la tierra bueno acá se muestra cómo es la puesta a tierra o sea el electrodo la conexión a veces la conexión de este cable con el electrodo se hace en forma química a través de una especie de crisol y tiene una sustancia que levanta una alta temperatura y permite la la unión entre el cable y la jabalina propiamente dicho o el electrodo esto normalmente va insertado en el terreno a 60 centímetros en promedio a veces hasta un metro inclusive habría que ver las normas lo que recomiendan este y este va rodeado de carbonilla y otra sale para que mejore la conductividad lo mismo ocurre para las torres las torres de comunicaciones tienen planchuelas a tierra inclusive están interconectadas entre sí para asegurar una buena tierra ¿no? ¿qué más de esto? Si alguno va a poner jabalina en la casa cuando la compre que compre la sufridera porque si no se van a volver locos con la lima después para ponerla que es lo que le pones arriba para pegarle y que entre mira yo en vez de pegarle arriba hacerse el agujero con una mecha larga de 60 centímetros o de un metro que viene hacerse el orificio y ya está me parece que la de medición es la de 60 y la que te piden en domiciliaria si tenés trifásica es de un metro cincuenta creo no, no pues yo me referí a hacer el orificio en tierra hacerlo con una mecha y taladro normalmente lo correcto es cincada si tenés mejor contacto y en un lugar húmedo mejor aún igual hay que hacerle un pequeño mantenimiento si no bueno ventonita y se mejora la conductividad acá en Buenos Aires no es un problema el tema de la conductividad Cachito usa hace pipí y ya está mejora la conductividad cuando viene el inspector seguramente una preguntita que no sé si viene son burreros viejos ustedes son burreros viejos es como dejar los instrumentos nosotros hacíamos eso con los instrumentos lo que se llamaba hacer mediciones de trama C1 dejábamos un puenteado del instrumento volvíamos al día siguiente y daba cero error claro genial es una buena forma una pregunta ¿qué es la tierra artificial que se vende que es un aparato que te dicen artificial ground o tierra artificial? no lo tengo presente eso a ver ya te mando un link estaba en Mercado Libre y es de una marca de radiofrecuencia por eso RFS tierra para antel me parece que es MFJ ¿no será planchuelas? bueno mientras tanto busca José Luis vamos a seguir avanzando así tratemos de meter todo esto bueno los riesgos que corren al no tener un sistema puesta a tierra cualquier parte del si el vivo toca la carcasa de un dispositivo evidentemente uno al tocarlo va a sufrir una descarga eléctrica si no tiene el disyuntor obviamente va a quedar frito para medir las tierras se usa antelorímetros para medir su resistividad acá inclusive dice 5 ohms o menos pensaba que había puesto los temas de que domiciliaria fuese de 10 ohms acá inclusive indica resistencia cero esto es imposible lograrlo con mucha suerte van a estar entre 5 y 10 ohms o 25 en algunos casos y después bueno tratar de bajarlo de alguna manera las causas esto lo vamos a ver lo que pasa si lo estoy viendo lo estoy viendo ahí me mandaron el vínculo pero lo estoy viendo ahí el mfj931 que tiene para seleccionar una inductancia y una capacidad arma un circuito resonante eso no es una tierra propiamente dicha una tierra virtual diarmo a ver bueno acá vemos lo que en algún momento veníamos diciendo de contactos directos o indirectos los contactos indirectos bueno cuando uno toca alguna heladera lavarropa etcétera y que alguno de los conductores se coloca al chasis esto recibe una descarga en el caso de los contactos directos cuando uno directamente toca la fase obviamente va a recibir el motor de descarga acá está la indicación de los disyuntores viene indicado la corriente diferencial o la máxima corriente y el voltaje este y acá no esto bueno acá vamos a ver más o menos cómo está funcionando el tema de tierra qué pasa con el cuerpo humano que en realidad cuando hay ese contacto a tierra se produce una especie de circuito de resistencias paralelas y ahora van a ver por qué o sea acá está la instalación del transformador o de la red eléctrica pasa a través del medidor y llega a los enchufes y ahí se conecta un dispositivo o en este caso un lavarropa y fíjense en que la particularidad que tiene es que no tiene la puesta a tierra o sea no tiene el tercer conductor si toda la instalación viene hecha y todo esto funciona normalmente no va a haber problema el problema va a empezar a aparecer cuando parte de este conductor toque la carcasa ahí se va a originar una especie de circulación adicional de corriente o sea se va a dividir con la diferencia de que el cuerpo humano suele tener arriba de los 800 ohms de resistencia dependiendo qué parte entonces se produce a partir de este punto una especie de circuito de resistencias en paralelo parte de la corriente va a volver por el retorno o el neutro y otra parte muy pequeña porque la resistencia esta es muy alta va a circular a través del cuerpo humano qué pasa cuando el sensor detecta el interruptor diferencial detecta esta diferencia fíjense que por un lado llega a 10 amper por el otro lado vuelve a novar que el 5 va a actuar pero también van a pasar 50 miliamper aproximadamente por el cuerpo humano suficiente para que quede fricto entonces horneado no sé el término más exacto sí horneado exactamente acá vemos cómo va recorriendo a través de la tierra y llega hasta la tierra de la compañía eléctrica y se suman las corrientes y llega de vuelta a los 10 amperes acá muestra cómo está protegido no está protegido y acá está protegido acá en la segunda secuencia acá en la segunda secuencia ¿dónde están? acá el cachito puso la puesta a tierra y fíjense el bobinado toca la carcasa la mujer toca el dispositivo eléctrico es muy sexista porque hay tipos que nadie lava su ropa nadie usa un lavarropas acá los hombres son mujeres atrás son unas cuantas décadas este dibujo y bueno ¿qué vamos a hacer? éramos tan pobres vas a tener que ir a lazo Eduardo seguro ahora con el INADI son ellos fíjense en que por más que toque la carcasa metálica la corriente se deriva a través del tercer conductor y entonces se cumplen las tres funciones circuito cerrado por un lado la diferencia de potencial y la conservación de la energía o sea vienen 10 amperes y terminan 9,5 y el resto por el cable de tierra los 10 amperes completos peligro con alta tensión esto todavía no hay estudios científicos al respecto que avalen de que realmente los campos magnéticos producen enfermedades en el ser humano o sea hay algunos trabajos pero todavía la verdad que no no hay nada resuelto lo único que hace es hay recomendaciones en el caso de la Organización Mundial de la Salud recomienda de que de las instalaciones de radiofrecuencia deban tener un valor determinado de potencia por a lo mejor si centímetro cuadrado o milímetro cuadrado y que se hagan mediciones cada X cantidad de tiempo normalmente entre 3 y 6 meses para verificar que no se pasen de esos valores normalmente por ejemplo nosotros en las estaciones radiobase estamos por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud pero también a su vez hacemos mediciones periódicas para verificar que por alguna circunstancia no se hayan ido de valor y estén afectando a las personas normalmente no se conocen yo le digo concretamente avalado por grupos de científicos que digan no los campos magnéticos ya sea de las líneas de energía eléctrica o los campos electromagnéticos de las antenas transmisoras producen problemas lo que sí están estudiando ampliamente el tema del calentamiento que están produciendo sobre el cuerpo humano ¿qué efectos? y bueno se verá de acá 10 años 15 años la verdad no hay estudios concretos lo que sí se busca reducirlo a su mínima expresión vamos a aclarar algo en definitiva lo importante es lo siguiente los campos electromagnéticos tienen asociada una potencia y también una intensidad de campo la densidad de potencia son watts por metro cuadrado y la intensidad de campo volts sobre metro ambos están asociados a obviamente la potencia con la que está transmitiendo nuestra antena asociado a eso hay eso en el año 1995 se hizo un estudio conjunto entre el Ministerio de Salud y la entonces Comisión Nacional de Comunicaciones para determinar cómo se podía llegar a cuantificar o limitar o establecer condiciones de seguridad para para los campos electromagnéticos provocados por antenas de equipos de radio la consecuencia de eso es la resolución 202 barra 95 la resolución 202 barra 95 establece cuáles son los parámetros de seguridad que se tienen que contemplar en el caso de sistemas irradiantes para radiaciones no ionizantes no ionizantes significa lo que irradia las frecuencias de radio ¿sí? radiaciones ionizantes es únicamente rayos X rayos gamma cosas que no tienen nada que ver con las frecuencias de radio ¿sí? pero lo ponen como no ionizantes para hacer sobre todo alusión a que es un tipo de radiación electromagnética inerte que provoca efectos de calentamiento pero no efectos de otro tipo como las radiaciones ionizantes ¿sí? el calentamiento es lo mismo que un microondas ¿sí? lo que pasa es que un microondas tiene 1000 watts concentrados dentro de una cavidad en la que se calienta la comida ¿sí? una antena por más que estés transmitiendo con un kilowatt lo está dispersando a 360 grados normalmente normalmente los límites que están indicados en esta resolución que es lo que están viendo ahora hablan de límites de exposición ocupacional y exposición poblacional que son para las personas que están trabajando en eso ya con con capacitación y con equipamiento específico y las personas que están en áreas circundantes por ejemplo no es lo mismo lo que tiene que lo que puede estar expuesto un técnico que va a estar trabajando en la torre o va a estar trabajando en el shelter que una persona que va a estar viviendo a 20 metros del lugar ¿sí? porque los campos electromagnéticos se atenúan con el cuadrado de la distancia por eso todo lo que menciona la reglamentación esta 202 barra 95 es en relación a eso ¿sí? ¿los radioaficionados estamos afectados por esto? bueno si ustedes se fijan en sí la reglamentación esta habla de el grupo de frecuencias que se utiliza no es lo mismo 10 megahertz que 10 gigahertz habla de la potencia habla de una serie de cuestiones normalmente los radioaficionados si se ponen a hacer la cuenta ustedes con la potencia que transmite un equipo de radio nuestro no afecta por la frecuencia que utilizamos y la potencia no afecta de una forma significativa nada como para que entremos en eso ¿sí? sin embargo es bueno tener presente que es esa resolución explica todo ¿sí? es larga de explicar porque son decenas de hojas y ustedes cuando tramiten después su licencia de radioaficionado una de las cosas que tienen que declarar es que están al tanto de la resolución 202 barra 95 y que su estación se adecua a los límites que establece la resolución esa eso es lo que estamos explicando ahora ¿sí? inclusive con el tema este de las radiaciones hay dos conceptos uno está referido por ejemplo a la parte eléctrica o sea digamos nosotros como profesionales yo no puedo ir a trabajar en una compañía eléctrica de alta tensión por más que tenga conocimiento si no tengo que hacer cursos inclusive intensivos para trabajar con alto voltaje lo mismo pasa para la parte de comunicaciones el personal tiene que estar entrenado calificado y utilizar los elementos necesarios para poder realizar los trabajos no es lo mismo hacer una instalación de una antena ya sea para un radioaficionado o una antena de televisión que realizar una instalación de antenas celulares o de una planta transmisora de AM o FM en esos casos obviamente el personal que se destina para ese tipo de tareas ya tiene que tener cierto tipo de capacitación además se lo exigen las empresas que deben cumplir determinados cursos de capacitación para poder realizar ese tipo de trabajo e inclusive deben tener como se llama todos los elementos de seguridad sino inclusive los jefes de seguridad y higiene tampoco lo van a dejar trabajar dependiendo del tipo de empresa pero hay otra cosa también si bien se hace referencia a los niveles o a las intensidades de la señal que llega nosotros estamos mucho más expuestos con un celular cuando hablamos cuando llamamos que la potencia que me puede llegar de una estación radio base o sea un celular está alrededor de los 200 milivatios de potencia máxima cuando establece comunicación y lo tenemos al lado de la cabeza o sea por eso en muchas especificaciones de los celulares los fabricantes hacen referencia a utilizar el sistema de manos libres justamente por ese tema es una forma encubierta de decir que tengan un sistema de protección ya digo un celular constantemente está transmitiendo hacia la radio base y viceversa más allá que ustedes no tengan comunicación o sea que están expuestos a la radiación del celular lo mismo ocurre con las afectadoras eléctricas por los campos magnéticos que irradian cosa que si ustedes lo miren con el analizador de espectro se van a dar cuenta del nivel de potencia que están sufriendo en su rostro pero bueno eso es el tema de otra área vamos a continuar así ya los protectores gaseosos estos son dispositivos que ante descargas atmosféricas lo que hace es proteger a los equipos de radio normalmente tienen un bulbo de gas o una cápsula de gas que se activa cuando la diferencia de potencial supera los no me acuerdo si los 800 o los 1000 volts automáticamente se pone en cortocircuito de esa manera esa perturbación o descarga atmosférica no llega al equipo normalmente estos dispositivos se colocan al lado de la antena en casos más exigentes también se coloca uno a la entrada del equipo de radio obviamente que este tercer terminal va conectado a tierra obviamente que la tierra tiene que estar en óptimas condiciones sino la verdad que no tiene demasiado efecto esa cápsula de gas a su vez puede soportar varias descargas y se puede reemplazarla directamente sin tener que cambiar la totalidad del dispositivo esto o sea internamente esa cápsula está conectada en paralelo con el sistema con el cable coasil por ejemplo o sea vivo y la masa o sea que bueno se permite cambiar rápidamente y volver a poner en servicio estas son algunas de las características las pérdidas de inserción que inserta en la línea entre la de transmisión y la antena o entre el equipo de radio y la línea de transmisión es muy baja está por debajo en este caso de los 0,2 dB o sea nada el ROE también está por debajo de 1,2 los rangos de frecuencia estos vienen de distintos rangos en realidad acá está especificado desde corriente continua hasta varios GHz pero van a encontrar algunos que tienen rangos más limitados obviamente son más baratos los tipos de conectores que se utilizan NBNC TNC etc inclusive se pueden pedir específicamente para un determinado conectado pero estos son los más habituales que se utilizan en el mundo de las telecomunicaciones son estancos o sea que están protegidos ante el ingreso de humedad o de agua otra que más a ver bueno esto se usa normalmente para la mayoría de las radios son bidireccionales o sea estos valores de pérdida de inserción son tanto como para transmisión como para recepción y acá les puede aparecer un caso particular ustedes fíjense en lo que dice ROE 1,2 o menor a 1,2 normalmente están en estos valores 1,2 ¿qué va a pasar? si ustedes tienen una antena de 1,4 o 1,5 y este y un cable de 1,1 en realidad van a terminar midiendo el de mayor ROE y este o sea que no van a lograr este valor y van a decir que el dispositivo está mal hay que tener precaución por eso hay que tener las características tanto de la antena como del cable que se está utilizando para no llegar a esa sorpresa porque si no empieza y no pues no llego al 1,1 si antes yo tenía ahora no tengo justamente porque estos parámetros que tienen estos dispositivos le están limitando de alguna manera no siempre se tiene en cuenta este parámetro en el caso que se haga alguna medición para rayos yo los abandono muchas gracias buenas noches chau hasta luego 11 y media cortamos acá si 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 no me di cuenta que era tan tarde les comento una cosita para lo que hablábamos reciente la resolución 202 barra 95 se nos escapó entre los slides que preparamos para la clase de hoy el que les acabo de mandar por el grupo si el cuadro que les acabo de compartir por el grupo de whatsapp especifica en resumen cuáles son los límites que establece la resolución 202 95 es raro que lo sacan semos los radioaficionados pero es bueno tenerlo en cuenta a qué se refiere como podrán ver a medida que va aumentando la frecuencia cada vez es más estricta la densidad de potencia equivalente de onda plana que mencionas por ejemplo la última línea va de 2 a 100 gigahertz y dice un miligwatt por centímetro cuadrado la norma es larguísima si la ven lo que habla habla de los antecedentes de cuáles son los estudios cuáles son los estudios que se hicieron en todos los países cómo llegaron a estas conclusiones y todo eso cómo es algo medio experimental en cuanto a que no hay certezas respecto a que pueda haber algún tipo de inconveniente cierto estos son valores prudentes que se han adoptado como consenso por eso es que es tan larga la norma y explica tantas cosas porque hace referencia a cómo llegaron a esta conclusión pero de forma definitiva los límites que establece la resolución esa están condensados acá fíjense que habla de miligwatts sobre centímetro cuadrado centímetro cuadrado significa que hay mil centímetros cuadrados en un metro cuadrado así que son valores amplios digamos que no se cumplen normalmente que les dice esto y que no puedes estar viviendo a 10 centímetros de un dipolo porque evidentemente no estarías cumpliendo con los límites estos pero si estás a un par de metros es más que suficiente porque nunca se va a cumplir la densidad de potencia que menciona esto cortamos acá y ¿qué nos quedó Eduardo pendiente? nos quedó todo lo que es interferencia electromagnética o compatibilidad electromagnética para rayos bueno lo seguimos el viernes así no los tiramos más la clase de hoy bueno si queda eso y bueno esperemos o espero o esperamos los instructores que bueno hayan tenido un pantallazo global sobre las instalaciones eléctricas en su sala de radio y las precauciones que hay que tener al respecto ya les digo pueden ahondar después en internet o en distintas bibliografías para ampliar los temas bueno chicos retomamos el viernes y ya queremos seguir trabajando en todo lo que es repaso así que los instamos a que por favor vayan haciendo usando el simulador de examen sobre todo para los técnicos y me hagan llegar la información de cuáles son las preguntas que les que les dieron mal en el examen así puedo armar un repaso a medida de lo que ustedes están necesitando ¿sí? Buenísimo una pregunta una preguntita la clase del viernes pasado ¿la podrían subir por favor? la grabé yo y no la subí no me di cuenta perdón no sé si grabaste vos la grabé yo ahora me fijo José buenísimo gracias ya te confirmo Zoom 22 es hoy y 15 es la anterior a ver 15 fue no 17 la tenés vos Norbert me voy a fijar por ahí quedó en la computadora del laburo yo me fijé acá no la tenía yo la subo esta noche si está en la computadora del laburo seguro por eso no la bueno perfecto gracias 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 bueno chicos disculpen la hora ni me di cuenta que se nos estiró tanto no hay problema chau chau hasta luego chau 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 chau